Estimados oyentes, Radio Bayamo separa sus frecuencias. La transmisión de la gran jugada oriental se efectuará en frecuencia modulada por los 107.9 MHz y en amplitud modulada por los 1140, 1150 y 1160 kHz. La programación habitual de Radio Bayamo se transmitirá por los 1620 kHz en amplitud modulada y en frecuencia modulada por los 99.5 MHz. Gracias por su preferencia. La gran jugada oriental, la gran jugada. En la jornada anterior hay que señalar que se fabricaron 28 carreras, un festival a batazos entre alazanes y cocodrilos, 18 carreras los alazanes, 10 los cocodrilos, los alazanes 18 carreras con 20 imparables, el campo no cometían errores, mientras que los cocodrilos de matanza anotaban 10 carreras con 14 imparables y el campo un error. Hay que señalar que se conectaron 7 batazos de vuelta completa, 3 los cocodrilos y 4 los alazanes. Por parte de los cocodrilos de matanza, los honrones, pues lo llevaron a cabo en esa ocasión. El primero fue a la altura de la quinta entrada, honrón de Yubisnel Camejo, que entró en el cuarto capítulo, conectó un honrón a la altura del quinto inning para impulsar dos carreras. El segundo honrón de los cocodrilos fue a la altura del octavo inning con Eduardo Blanco, que impulsó también tres carreras y el tercer honrón, el tercer bola cerca por parte de los cocodrilos de matanza en el juego anterior, fue ya en la novena entrada a cargo de Ariel Duque y con ello, bueno, pues contribuyeron a que su equipo pudiera fabricar las 10 carreras. Por su parte, los alazanes de Granma conectaban ayer cuatro honrones y llegaban a 30 los que más han conectado bolas cercas en esta 63 serie nacional de la pelota cubana. Los alazanes, el primer honrón fue en el segundo inning a cargo de Yemito García Honrón, que sirvió para impulsar par de carreras. El segundo honrón de los alazanes en la jornada anterior lo conectó Yulieski Ramón, que está de primer bate del equipo Granma a la altura del tercer inning, impulsando también dos carreras. El tercer cuadrangular en el propio tercer inning, en la tercera entrada, con Alex Kemmer Sánchez, que llegó a su número 7 y se sitúa a uno solo del líder de esta 63 serie nacional de la pelota cubana, el alazán mayor Alfredo Espaine, que tiene ocho. El cuarto honrón de los alazanes fue ya en la novena entrada por parte de Arián Palma, impulsando también carreras. De modo que fueron siete los bolas cercas ayer entre alazanes y cocodrilos, tres para los cocodrilos, cuatro para los alazanes. Los alazanes llegan a 30 honrones, sin embargo los cocodrilos tienen 16 honrones. En cuanto a juegos ganados y perdidos, Granma llegó a su victoria número 11 con siete fracasos y los cocodrilos tienen nueve y nueve alazanes que se mantienen en la quinta posición en zona de clasificación para esta nueva temporada de la pelota cubana. Así que en la jornada anterior reitero, alazanes 18 carreras, 20 hitas, el campo no cometían errores, mientras que los cocodrilos fabricaban 10 carreras con 14 imparables, el campo cometían un error. Reitero que los alazanes ya tienen 30 honrones, 11 victorias, siete perdidos, mientras que los cocodrilos llegaron a sus honrones número 16 con nueve y nueve, nueve ganados y nueve perdidos en esta temporada de la pelota cubana, en esta quinta subserie del campeonato cubano de béisbol que se inició en la jornada anterior entre alazanes y cocodrilos y que concluirá el próximo domingo. Hoy será el segundo choque entre alazanes y cocodrilos desde el victorio de Girón en Matanzas y desde allá tendremos la narración con sus narradores deportivos para que nos pongan al tanto de todo lo que va a acontecer en este segundo choque entre cocodrilos y alazanes. Veremos cómo se comporta hoy el juego de los alazanes, estamos siguiendo paso a paso, ya están activadas varias peñas como cada día desde que comienza el juego hasta que concluye con la polémica jugada a jugada de lo que va aconteciendo. Está activada una nueva peña en la calle Braulio Coronú del reparto Pedro Pompa, la peña le pusieron si se puede, es decir que los alazanes si pueden llegar a ser de nuevo campeones nacionales, serían su número 5 para los alazanes de Granma. Y está activada también la peña deportiva el Álamo de Figueredo, cuyo presidente es Rafael Tito Mesa, desde ahora de las 2 de la tarde están a la sombra del Álamo en la calle Figueredo para estar en la polémica de jugada a jugada de lo que va aconteciendo en este segundo choque de entre alazanes y cocodrilos. También en la calle Ulfredo Pagés del propio reparto Pedro Pompa, ya están amplificando la señal de la gran jugada oriental, Jorge Cumbreda, Andy Jiménez, Néstor Rosabal, Miran Álvarez y toda la familia que tienen ya puesto el radio a través de Radio Bayama y la gran jugada oriental. Y los que elaboran en la unidad 3025 el resplandor en el reparto Pedro Pompa, Norberto, Pedro, Javier y Dayanes están ya reportando la sintonía y yo sé que van a estar también con el radio puesto en la gran jugada oriental para conocer de todo lo que va a acontecer en este segundo choque de la subserie particular entre cocodrilos y alazanes. Así que ustedes sigan junto al colectivo que dentro de minutos estaremos ya en el segundo choque desde el Victoria de Girón en Matanzas. Comentarios, resultados, entrevistas en el círculo de espera de la gran jugada oriental. La bola es la vida misma, eso lo sabe cualquiera y da igual con aluminio que combate de madera. Ahora no quiere soltar el bate ni la pelota, ahora no quiere soltar el bate ni la pelota. A las anes, al terreno, vienen pateando al terreno, a las anes, al terreno, vienen pateando al terreno. Dice que The Fine es el jugador de su vida y que el jueguito le gusta mucho más que la comida. Celebro fiestas y ganan y estoy haciendo planes, en mi casa hay doble juego y ganan los alazanes. A las anes, al terreno, vienen pateando al terreno, a las anes, al terreno, vienen pateando al terreno. Ya llegó la gran jugada, la gran jugada oriental, aquí están los narradores, te los voy a presentar. A un corsé le llaman Pachi, a un poni Joaquín Borrero, y rotando suavecito, viene la pina el rivero. Te voy a picharte. La gran jugada, desde Matanzas. Y ya nos vamos hasta el victorio de Jirón Matancero para conocer de todos los pormenores de este segundo choque de la subserie particular entre alazanes y cocodrilos. Muy buenas tardes, señal en vivo con la unión de la radio y la televisión matancera desde el palacio de los cocodrilos para llevarles el segundo juego de la subserie entre Granma y Matanzas. Los alazanes, en el cuarto lugar, junto a los leones de Industriales, inician la fecha con 11 victorias y 7 reveses. Los cocodrilos, séptimos, empatados con Artemisa, 9 y 9. Granma con el siguiente orden al bate. Yulieski Ramón permanece como camarero y primero. Darían Palma en el jardín central, no ha logrado recuperarse de la lesión ayer en el primer inning. El impacto que recibió sacando foul en la rodilla izquierda, Osvaldo Abreu. Por lo tanto, Darían Palma en el central. Alfredo Espaine designado, Guillermo Avilés, inicialista y cuarto. Guillermo García en el left. Alex Kemmer Sánchez en el right field. Josvani Sánchez, receptor como torpedero. Julián Milán y antesalista, noveno bateador, Damián Moreno. Trabajará Junier Castillo, que tiene balanza de 3 victorias, una derrota y lanza para un promedio de limpias de 5.50. Salen al campo los cocodrilos con el siguiente orden al bate. Aníbal Medina en segunda. Adrián Pérez, hoy pasó del séptimo al segundo turno. Ariel Sánchez en el right field. Arrua Barruena designado y cuarto. José Amaury Noroña en el left. Regresa al jardín izquierdo. Y Ariel Duque en primera. Hoy nuevamente titular Luis Ángel Sánchez. En tercera Andrés Pérez, receptor. Y el capitán Eduardo Blanco como patrullero central y noveno. Iniciará los envíos de calentamiento el juvenil Zahiel Cruz de armas, que debutó en la serie ante Villa Clara. Lo hizo bien en el Sandino. Este derecho que el próximo 16 de abril cumplirá 18 años. En esa fecha trabajó cuatro innings. Le anotaron solo una que fue limpia, cinco hits. Concedió dos boletos. Y como pueden apreciar los amigos que nos acompañan por Deportes 360, no propinó ponches. Junto a Silvio Iturralde ha sido de las agradables noticias en el picheo de Matanzas. Que ha tenido sobre todo dificultades por el descontrol, como hemos explicado. Ayer fueron siete de los boletos, además de 20 hits, que pegaron los alazanes. Y Matanzas se convirtió en el primer equipo en superar, en apenas 18 encuentros, las 100 bases por bolas. 103 específicamente. Mariloba Cumbá será la principal. Belis Melis en primera. Zamora, Román Zamora en segunda. Y Juan de Dios León, el árbitro de tercera. Todo listo para comenzar el encuentro, las notas de nuestro himno nacional. El mar del árbitro de tercera. En la frente de los niños, 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 en la frente de los niños. Bien, todo listo para comenzar el encuentro, acercándose al cajón de bateo, con la señal de Radio 26, Radio Bayamo y Deportes 360, Carlos Manuel Bernal, Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes para ti, Dayron, y por supuesto para la audiencia que está en estos momentos en sintonía con el segundo choque de 28 carreras entre ambos conjuntos. Además se repartieron 34 indiscutibles. La pelota fue dueña y señores, le saca batazo entre Center y Ray, a lo profundo, la pelota va a picar, está picando, va contra la cerca, allá la juega de rebote Eduardo Blanco, el hombre va para segunda y sigue encendido, el hombre prueba de los alazanes. Ramón, ahora es fuego Granma, bien temprano en este inicio del partido, 350 a la verja del colectivo de Granma, una barbaridad, lo que está bateando este equipo de la provincia suroriental de Cuba. Ramón ayer de 6-4 con un honrón, dos impulsadas, tres anotadas, y hoy abre el partido con nuestra base. Ya está Darían Palma, colocado como segundo en este desafío, para 478, siete impulsadas, un honrón. Gracias al colectivo de realización, Deportes 360, además de la señal analógica por el canal 34 para toda la provincia de Matanzas. Chayel en la lomita, viene el envío por dentro. Pero Carlitos se convierte con este doble de Yulieski y Ramón, el equipo de Granma, en la primera selección, en llegar rápidamente, comenzando el juego 19 de la temporada, a 80 extra bases, algo fabuloso. Tienen ahora 49 dobles, un triple, primero lo pegaron ayer, y 30 honrones. Bateando muchísimo este equipo, los pupilos de Ángel Ortega, camino a la clasificación, si mantienen este paso así, todavía la serie es joven, pero con ese bateo, no hay dudas, que es su principal carta, y por ello, deben estar entre los favoritos para avanzar a la post-temporada. Esta Darían Palma, en el cajón de bateo, tiene conteo favorable para él, de dos bolas, sin strike. En segunda, adelanta algunos metros, Yulieski y Ramón, llegó allí por doblete entre Sentry y Ray, le saca un batazo prácticamente idéntico a la anterior, la pelota va a picar, una vez más contra la cerca, se adelanta el hombre para segunda, viene el que estaba en la intermedia, adelantando para la goma, haciendo a Escobar. Ramón está tomando mano en este inicio de partido, dos dobleces de manera consecutiva, prácticamente dos copias, uno del otro, responde Darían Palma, colocado hoy como segundo, ayer, batió su primer honrón de la temporada, y eso, fue favorable para él, lo subieron del séptimo al segundo escaño, en el orden al bate. Alfredo Despain, el número 54, está empuñando madero desde el cajón de bateo, con un hombre en circulación, es Darían Palma, para 362, el bateo de, Alfredo Despain, el número 54, pero sobresalen, 19 remolques, y ocho cuadrangulares. La producción de largo alcance de Alfredo Despain, para nada sorprende, uno de los mejores bateadores, libra por libra, de la actual serie nacional. El envío de Chayel, les trae cantado, se lo canta la cumbá, hoy en el home, llega la señal de radio rebelde, cadena nacional, al estadio Victoria de Girón, se juega aquí, la parte alta del primer partido, y el equipo de Granma, ha tomado el mando, en este inicio, con dos dobletes consecutivos, de Juliak y Ramón, y Darían Palma, en el cajón de bateo, está el tercer madero, Alfredo Despain, lanza el novato Chayel Cruz, por el equipo de Matanzas, y lo hará, por Granma, el también derecho, Junier Castillo, adelante señal, de radio rebelde, gana Granma, una por cero, Alfredo Despain, en contraeo de dos strikes, sin bolas, contraeo incómodo, para Despain, y el bateador designado, de este elenco, ayer, dos comparecencias oficiales, al home, un hit, anotó dos veces, con un boleto, el envío del 2-2, queda demasiado bajo, contra el suelo, prácticamente, gran trabajo de Andris, ayer, cometió un pasbol, que incluso, le costó la salida, del juego, a este, máscara, de proyección, ya sabe, lo que es estar, con la franela, del equipo Cuba, una bola, dos strikes, ese es el conteo, en el que se encuentra, Alfredo Despain, después, vendría Guillermo Avilés, colocado como cuarto, otro de los referentes, en el bateo de Granma, el envío de Chayel, por fuera, dos y dos, mejorando Despain, en este conteo, sin dudas, esos números de Granma, a la hora de hablar de la ofensiva, sorprenden, por encima de 300, o de 430, ya hablábamos de soberaje ofensivo, de 350, 48 dobles, un triple, y 30 vuelas cerca, el envío de Chayel, tirándole, no le encuentra Alfredo Despain, se acaba de ponchar, en el caballo de los caballos, frente a los envíos, en recta, el novato Chayel Cruz, así que, estrucado a la cuenta, el joven serpentinero, del equipo de Matanzas, poncha uno, peligrosísimo, como lo es Despain, viene el zurdo, Guillermo Avilés, primer ponche, en series nacionales, nos acota, Dayron aquí, no, presentaba, ningún estrucado, en su primera comparecencia, allí estuvo, cerca de la primera victoria, igual, se mostró con credenciales, cuatro innings de labor, en esa presencia, desde, la lomita, 438, el averaje de Avilés, 21 remolques, tres vuelas cercas, en la fecha de ayer, dos en tres, remolcó dos carreras, anotó tres, se ponchó una vez, y dos boletos, el envío de Chayel, le saca conexión, de Heater Rolling, hacia el Rayfield, la pelota, está allá, viene el hombre, se embala para la goma, y está haciendo escobar, contra Guillermo Avilés, otra más, a la cuenta del zurdo, cuarto madero, del equipo de Granma, segunda carrera, anotada en las piernas, de Darían Palma, inicio, otra vez, tormentoso, para el picheo, del equipo de Matanzas, ayer, fueron, los yumurinos, quienes abrieron el marcador, puesto que, el diestro, Roylan Averoff, retiró, la entrada, no sin pocas complicaciones, pero, logró el cero, y Matanzas abrió el telofán, aunque después del partido, se abrió, de tal manera, que, la diferencia, ya ustedes, la escucharon, fue de 18 cargas, por 10, muy pegado, a los 300, de Averoff, está, Guillermo García, es el hombre, que empuña a madero, tiene 16 remolques, 4 vuelas cercas, a esa cifra, en la jornada, de ayer, pegó un honrón, impulsó 3, y anotó, una carrera, Avilés, custodiado, en primera, por Yael Duque, en un vijo, alto y por dentro, de Yael, ante Guillermo García, estuvo, en las ligas menores, del béisbol, de Japón, en la última contienda, ha regresado, a jugar, con los alazanes, le juegan, a Yermo García, totalmente, los jardineros, hacia, la mano derecha, del terreno, internado, en el right field, está Eduardo Blanco, pegado, prácticamente, a la línea, Ariel Sánchez, extrae cantado, se lo canta, Kumba, hay un out, en el pizarrón, después del ponche, de Spine, le han dado aquí, tres hits, al novato, Chayel Cruz, dos de ellos, de trabaces, de Yuliesky, Ramón, y Darían Palma, ambos, ya notaron, dos carreras, ha hecho, este conjunto, de Granma, en el inicio del partido, le saca, Faol, por primera, envenenado, pasó esa pelota, en la raya de Cal, bien cerquita, la miró, de lejos, Yadiel Duque, está ahí, en la inicial, otro de los que ayer, despachó, cuadrangular, fue, para Yadiel Duque, su cuarto, bambinazo, de la contienda, de los siete, honrones, que se pegaron, en la tarde de ayer, en el estadio, Victoria de Girón, Guillermo García, en contenido, de, una bola, con dos strikes, listo, Chayel, viene los movimientos, del derecho, haciéndole swing, no lo encuentra, Guillermo García, y se poncha, para el trucado, para el diestro, Chayel Cruz, en este inicio, cae, el segundo out, ambos, por la vía, de los strikes, además de Alex Kemmer Sánchez, sexto madero, de la selección de Granma, permanece, en primera, Guillermo Avilés, en el caso, de Alex Kemmer, para 322, 25 fletadas, para la goma, 7 vuelas cercas, también, se unió el festín, de batazos, del equipo de Granma, ayer, conectó ese, séptimo, cuadrangular, o, de por encima, de 420, ayer, además, de ese cuadrangular, conectó otros, dos indiscutibles, pateó, para 500, en la fecha de ayer, el envío, un poco alto, para Chayel, una bola sin strike, así está el conteo, para Alex Kemmer, logró remolcar ayer, tres carreras, y anotar otras dos, todos, los titulares del equipo de Granma, anotaron carreras, por supuesto, si tenemos en cuenta, que también Moreno, jugó prácticamente, todo el encuentro, debido a la lesión de Oswaldo, pica pica, a Breu, le envío, haciéndole swing, no le encuentra, la pelota, en la mascota, del receptor, un equipo de Granma, con la ofensiva, como el principal cartel, y si el picheo, se le suma, cumple la función, de mucho cuidado, para instancias definitivas, listo, Chayel, por fuera el envío, para Alex Kemmer, también, acutar que, no se encuentran en este equipo, los primos santos, Raico y Roel, que serían, entradas fundamentales, para instancias de playoff, juegos determinantes, por la velocidad, que le imprimen, y si tenemos en cuenta, el bateo, de largo alcance, de su tanda central, peligrosísima esta tanda, el envío de, el derecho, no le gusta a la cumba, no lo canta, tres bolas, un strike, así, marcha el conteo, para Alex Kemmer, ha retirado, a dos hombres, de la talla de Spine, y de Guillermo García, con mucho cuidado, pero, bien inteligente, bordeando las esquinas, trabajando en zona de cuidado, Chayel, listo, está el derecho, el envío, alto, y van cuatro malas, para primera, pasaporte gratis, le acuña el ticket, hacia la inicial, Chayel Cruz, está entrando, en circulación, Alex Kemmer Sánchez, va a hacer por bolas, para, el sexto Madero, al bate, viene, Yosvani Sánchez, colocado como séptimo receptor, en la jornada, de ayer, fue octavo, en ese partido, ganado por Granma, conectó un indiscutible, en tres veces al bate, anotó una carrera, recibió un boleto, y un pelotazo, promedio de 214, es el que recibe, en la actual serie nacional, Yosvani Sánchez, máscara del conjunto de Granma, encuentra, a corredores, en primera y en segunda, en la intermedia, está Avilés, y en primera, Alex Kemmer Sánchez, el envío de Chayel, extra encantado, precioso el envío, del novato derecho, Chayel Cruz, frente al séptimo, en la tanda, Yosvani Sánchez, Sibu de Ávila, líder, de la tabla de posiciones, los Tigres, viento de popa, y a toda vela, listo, Chayel, viene el envío, del derecho, alto, quedó, ese último lanzamiento, una bola, un strike, dos out, el viento, al igual que ayer, batiendo bien fuerte, en el estadio Victoria de Girón, de la ciudad, de los puentes, de Jona Center, ha sido la tónica, de estos días, en la ciudad, yumorina, listo, derecho, echa un vistazo, el corredor, que despega por la intermedia, el envío de Chayel, altísimo, por las nubes, dos bolas, con un strike, el número 90, Novel Vigentenza, el cienfogero, derecho, ya, estira el brazo, calienta pelotas, en la zona del bullpen, de este conjunto, de matanzas, juegan, parejo, los yumorinos, nueve victorias, contra nueve fracasos, listo, el derecho, por fuera, esfuerzo de Andris, tratando de que esa pelota, no se escapara, tres bolas, con un strike, a ese mismo conteo, llevó al esquemer, el bateador anterior, en definitiva, lo perdió en el conteo, costando, ahora mucho trabajo, a Chayel, encontrar las zonas, y tienen que trabajar, por supuesto, aquí, con mucho cuidado, ante cada uno de estos bateadores, son todos de poder, listo, Chayel, lo pierde en el conteo, transferencia, dos bases por bolas, de manera consecutiva, sigue el dolor de cabeza, en el picheo, de los aureos, de Armando Ferrer, Chayel mira, hacia el dog out, y sale, Yonder Martínez, el olímpico, haciendo señas, al bullpen, vamos a ver, cuál es la decisión, que toma, Yonder Martínez, y el alto mando, no era y pedía, unos minutos más, algo más de preparación, desde el bullpen, pero dice Yonder, que no hay más nada, le tocará, al número 90, de Matanzas, seguir la faena, difícil, con esta situación, entre el bateado de Granma, que el equipo de Matanzas, pueda, al menos, retener aquí, este poder, de los abazanes, si no pudo, este, juvenil, de 17 años, reitero, el próximo, 16, cumplirá, 18, reconoce el esfuerzo, la afición, Matanzas, trató, de cerrar el inning, apoyándose en la curva, pero, no tuvo control, después de ponchar a Guillermo García, frente a Les Kemmer, y Giovanni Sánchez, generalmente, por encima del hombro, en oportunidades, la slider, finalmente, 3 y 1, apeló a la recta, pero también, fuera de zona, ante el equipo más exigente, una exageración, lo de Granma, gigantesca ofensiva, que se da el lujo, de promediar, 350, colectivamente, de llegar, a 50 dobles, ya en el juego, 19, llegaron a 50 dobles, con el de Darien Palma, que sirvió para impulsar, la primera, y 81, los extra bases, tienen a los co-líderes, en hits, por supuesto, al líder en, cuadrangulares, que es Spine, y a Les Kemmer, que es puntero, en carreras impulsadas, con 25, la responsabilidad, para Noel Vigentenza, que no ha estado bien, tenido problemas, de salud, sobre todo, con los riñones, hoy me comentaba, que se siente, mucho mejor, y es de los lanzadores, más experimentados, del equipo, el de mayor experiencia, hoy, en la nómina de Matanzas, Noel Vigentenza, la cuarta salida, todas en este rol, una derrota sin victorias, ha trabajado, solo 5 y 2 tercios, 10 hits, promedio alto, por encima de 17, con 4 ponches, y 4 boletos, continúa el partido, adelante Carlos, efectivamente, Julian Milán, está en el cajón de bateo, ayer, un hit en 4 veces al bate, una dotada, un ponche, un boleto, la actuación de Milán, es el short stop, de este conjunto, es sacar rolling, por la parte de segunda, ahí está Madina, cómodo, el lance, el tiro a primera, y el out, de segunda a primera, retira intensa, con eficacia, de lanzamientos aquí, y logra, en definitiva, sacar esta entrada, pese a las, dos carreras, del equipo, de Granma, en el inicio del partido, el equipo, de Amense, que conectó un total, de tres indiscutibles, entre ellos, dos obletes, e hicieron explotar, del montículo, al diestro, Chayel Cruz, en este inicio, de partido, veremos como responde, el conjunto de Matanzas, para ir, contra corriente, en un desafío, que ya lo tiene, cuesta arriba, pese a estas, dos carreras, pero ya no está, su abridor, el principal handicap, en el juego, de Béisbol Tairon, si, otra vez, efectivo, es una característica, incluso, no ha estado bien, la mayoría de las salidas, no hay bien, en esa, le ha matiado bastante, en los primeros 20 juegos, de la temporada, pero generalmente, ha sido efectivo, en la entrada, que releva, que es fundamental, y ahora, otra vez, cumplió, dominando a Julian Milan, y salió, bastante bien, en la escudería Mercedes, en un coche de ella, el equipo de Iburino, porque Granma, fabricó solo dos, pegando tres hits, entre ellos, un par de dobles, además, de dos bases por bolas, un equipo que continúa, también, arrasando, por su producción, que está, en este momento, con un porciento de 32, tomando como referencia, a los corredores, impulsados, en posición anotadora, dependerán, en esta jornada, de Junior Castillo, interpresentación, todas como abridor, tres victorias, una derrota, 18 innings, le han pegado 20 hits, le promedian 270, con 12, carreras, 11, limpias, promedio, de 5.50, whip, de 1.89, con 11 ponches, 14 boletos, ninguno de carácter intencional, ha permitido, cuatro dobles, dos cuadrangulares, y ha propinado, un pelotazo, Granma, fabricó dos, a la carga, a los cocodrilos, abre Medina, seguirá, a Adrián Pérez, que ha estado muy bien, en la subserie, hoy como segundo, lo llevaron del séptimo, el segundo turno, me parece muy bien, para la dirección del equipo, y, tercero Ariel, permanece en el centro, Ariel, Arrua, Arruena, cuarto, y quinto, Noroña, Carlos, efectivamente, la tanda de Matanzas, abriendo aquí el desafío, frente a los envíos, de, Junior, Castillo, listo, está el lanzador, el envío, por fuera, una bola, un strike, haciendo el conteo, para Aníbal, ayer, Aníbal se fue, de 2-0, el envío bajito, para, el hombre prueba, del equipo de Matanzas, de 2-0, pero se envasó, tres veces, dos borboletos, y, un pelotazo, se ponchó, en otra ocasión, y anotó, dos veces, para el plato, se saca, batazo de línea, la pelota está picando, de hit, en el left field, abre fuego, el equipo de Matanzas, igualmente, con el equipito, y la led, de Aníbal Medina, hit de Aníbal, coloca Matanzas, un hombre, en primera base, dos carreras, hizo Granma, en el inicio, de esta entrada, inaugural, del partido, viene, ahora, Adrián Pérez, el hermano de Andrés, colocado como, segundo madero, de esta tanda, batea para, 357, ocho remolques, la actuación, de este, jovencito, pero prometedor, jugador, de la pelota, en nuestra provincia, le saca, batazo al center, hacia adelante, va el jardinero, la pelota está picando, de indiscutible, otro más, dos consecuentes, ganó, de la pelota, Adrián Pérez, ayer, redució muy bien, de 5-3, conectó, dos extra bases, impulsó dos, anotó, otro par de carreras, estaba, luciendo Adrián, y, esa actuación, lo llevó, al segundo, escaño, en el orden, al bate, del equipo de Matanzas, sigue respondiendo, a la ofensiva, este joven prometedor, figurano, el del equipo de Matanzas, exacto, y ahora, ante el zurdo, a la derecha, pega, hits, lleva, por lo tanto, de 6-4, en la subserie, con par de dobles, y dos impulsadas, y ayer, recordarás, que estuvo a punto de pegar, el tercer doble, tremendo batazo, por el right field, así es, de mucha potencialidad, hay que seguir trabajando, con él, con Adrián, pero también, de buenas manos, lució ya, en las potrimerías del partido, con una buena jugada defensiva, en el short stop, Adiel, presentó el toque, tiene, un strike, en su cuenta, ya llegó el bate atrás, listo, el pitcher, le saca un batazo, la pelota va abriendo, por la parte izquierda, del terreno, a favor, a los palcos, del Victoria de Girón, Carlitos, ayer, aunque fue, también, amplia, la producción ofensiva, de Matanzas, que anotó 10 carreras, resultó, importantísimo, para el viseo de Granma, impedir, que, los hombres, hoy, que ocupan, los puestos 3, 4 y 5, en la alineación, no remolcaran, no impulsaron ayer, entre Ariel, Arrué Barruena, y Noroña, le saca Ariel, un batazo por el left field, atrás, pegado a la zona de seguridad, la custodia, el patrullero, y la captura, out, amenaza el hombre, con irse para, la tercera base, pero, se queda Medina, en segunda, out, out, falla Ariel, con esta conexión, al left field, bien custodiado, y por Guillermo García, cae, el primer out, del juego, para el equipo de Matanzas, al ofensivo, y al bate, viene, Erisbel, Arrué Barruena, el grillo, para 286, un vuelo a cercas, con 6 remolques, ayer, de 1-1, un boleto, y un pelotazo, sigue con muchas molestias, Erisbel, Arrué Barruena, pero, se mantiene, en el orden al bate, por su función, importantísima, de remolcar carreras, un out, corredores en primera, y en segunda, tirándole, crució mal el grillo, después con todo, ese envío, alto, ya varios resultados, nos llegan, a través de, nuestro equipo de realización, Vegueros de Pinal de Río, vence una por cero, a los toros, de la llenura camagüeyana, ayer los toros, de Camagüey, lograron el éxito, frente a los pinareños, y, se pegaron, a ese, pelotón, de avanzada, que tiene la serie nacional, allí, Sigo de Ávila, por supuesto, Pinal, Camagüey, Industriales, y Granma, igual con el éxito, pegado, a ese, pelotón, de 5, 6 equipos, que, ganan más de lo que pierden, Matanzas, jugando parejo, reitero, 9 victorias, contra 9 fracasos, el envío para el grillo, la entierra, esfuerzo de Giovanni Sánchez, no se mueven los corredores, de primera y de segunda, en la intermedia, a Aníbal, llegó por indiscutible, a Leff, y en primera está, Dian Pérez, se colocó en la inicial, por hit al center, después Ariel, falló en conexión al Leff, hay un out, esa es la situación, cierre del, inning de apertura, frente a Junior Castillo, su principal problema, el descontrol, los piratas de la isla, una por cero, en el inicio del partido, frente a los cachorros, del green, listo, el pitcher, le viene ahora, en una zona muy incómoda, por dentro, para el grillo, tres bolas, con un strike, haciendo el conteo, para Arroba Ruena, después vendría, José Mauri Noroña, quinto madero, del equipo de Matanzas, al lado del descontrol, de Junior Castillo, 14 boletos, más bases por bolas, que ponches, y eso sin dudas, extiende las faenas, y evita, que pueda, continuar en el montículo, con una actuación, más prolongada, en definitiva, lo pillan en el conteo, transferencia, ticket gratis, para la inicial, Junior Castillo, a Eriguela, Arroba Ruena, base por bolas, nos estaba escuchando, el descontrol, su, principal problema, para poder avanzar, en los juegos, de béisbol, bases llenas, los aureos, repletan la casa, el pantano está, lleno de cocodrilos, un out, en tercera madrina, en segunda, Adrián Pérez, en primera, Erisbella, Arroba Ruena, y en el cajón de bateo, José Mauri Noroña, directamente desde Colón, bateando para 313, 12 fletadas, con 4 honrones, comenzó muy bien, en la producción, de cuadrangulares, se ha detenido ahí, en 4, llegó incluso, a estar en el dual meet, en el, en la pugna, en la lucha, por el liderato, de este departamento, listo Castillo, extrae cantado, se lo canta, la principal, de este desafío, Maris Loba, con va, después, vendría, Duque, hay un out, en el pizarrón, un strike sin bolas, los movimientos, del piche, se le escapa la pelota, ahí es, Johanny Sánchez, van, adelantar los hombres, y por supuesto, el de tercera, va para la UMA, haciendo escobar, anota Matanzas, la primera, de este partido, le dio en el pecho, prácticamente, la pelota esa, a Johanny Sánchez, se le fue, hacia un lado, y después, hacia atrás, así que, anota la carrera, la primera, del desafío, para Matanzas, Aníbal Medina, los hombres adelantan, a tercera, Adrián, y el grillo, hacia la intermedia, Noroña, en contenido de, una bola, un strike, números parejos, para el bateador, derecho, se cierra, el marcador, en este inicio del partido, dos carreras por una, vence grama, medio swing, vamos a ver, reclama por primera, dice, el de la inicial, que sí, que lo pasó, así que strike, y está ahora, en una bola, con dos strikes, José Mauro y Noroña, encuentra, dos hombres, en posición anotadora, después de esta pelota, que se le escapó, a Josván y Sánchez, Junior Castillo, metido un problema, desde el inicio, dos hits, y un boleto, listo, está el pitcher, en el montículo, viene el envío, le saca un batazo, hacia el center, hacia atrás, ahora el patrullero, bien atrás, bien atrás, y esa pelota, toma altura, boca araba, y vuela cerca, cuadrangular, de José Mauro y Noroña, bambinazo, que pega, el número 5, de la campaña, para el colombino, pega cuadrangular, aquí, José Mauro y Noroña, un bambinazo, de tres carreras, en definitivo, asuman, cuatro, y, de un vuelco, cuatro por dos, así está, el marcador, para, este conjunto, de Matanzas, formidable, José Mauro y Noroña, despertó, como comentaba, hace unos minutos, no tenían remolques, en la subserie, los hombres, que hoy, ocupan, los puestos, tres, cuatro y cinco, en la alineación, y, para Noroña, su quinto, en breve, actualizaremos, otros detalles, de la frecuencia, que ha sido, formidable, la de José Mauro y Noroña, es, su honrón, número 18, Carlitos, de por vida, y 15 de ellos, entre la segunda liga élite, y los primeros 19 juegos, de esta campaña, un desartel ofensivo, de Noroña, después de esa segunda liga élite, y aquí, ya conecta, el quinto bambinazo, para Noroña, un cuadrangular al center, elevadísimo, esa pelota, ahora el viento, de Centra Ray, Duque, que ayer, pegó, otro bambinazo, sigue la ofensiva, muy por encima del picheo, en esta subserie, va a buscar la pelota, ahí, de Juan y Sánchez, se le escapó ese envío, al, lanzador, Liner Castillo, bueno, ya Ariel Duque, el hombre en turno, está a dos honrones, de los 100, ha llegado la cadena rebelde, gracias, travieso, también a Oquendo Burri, Matanzas, ha fabricado, cuatro, en la primera entrada, y marcaron, dos, en el principio, de este primer inning, los alazanes, en este momento, el resultado, cuatro, dos, favorable a los cocodrilos, por Matanzas, sustituyó al abridor, Cruz, Noel Vigentenza, y por Granma, el surdo, iniciador, Junior Castillo, en esta entrada, Honron, el quinto, de José Amaury, Noroña, con dos corredores, en circulación, la sacó, por el jardín central, adelante, la cadena rebelde, reitero, en el caso, de Ariel Duque, está a dos cuadrangulares, de los 100, ayer, pegó su número 98, participando, en su serie, 18, campaña, en la cual, llegará, y, debe superar, ampliamente, los mil hits, le faltan, solo 23, para llegar, a mil incogibles, de por vida, a Ariel Duque, otro de los experimentados, que tiene este equipo, de Matanzas, y Ariel Duque, en conteo, de tres bolas, dos extraes, la cuenta, está que revienta, no cabe un número más, en la pizarra, para Ariel Duque, Artemisa, venciendo por la mínima, 1 a 0, a los azucareros, en el inicio del partido, Faul, se bajó con ese envío, alto, y en zona mala, a Ariel Duque, nos dice, el equipo de producción, de Deportes 360, que la carrera, de Pinar del Río, gracias Gustavo, por Honron, el octavo, de William Saavedra, y empató, con Alfredo Espain, en el primer lugar, y tiene la mejor frecuencia, de la temporada, otro que sigue, encendido al bate, William Saavedra, lo pierde, en el conteo, Junior Castillo, otro boleto, el segundo, de la entrada, así que para primera, se va, Ariel Duque, por base, por bolas, vendrá, Luis Ángel Sánchez, que regresa hoy, al line-up titular, de este equipo de Matanzas, en este momento, actualizamos, William Saavedra, tiene, ocho honrones, en solo, 37 veces, al bate, la frecuencia, es de un honrón, cada 4,16, fuera, de serie, lo de Saavedra, ya, va a sustituir, también el alto mando, de Granma, al zurdo, Junior Castillo, explotaron, los abridores, en el mismo primer episodio, marcó 2, Granma, y Matanzas, tiene 4, y continúa la carga, el equipo de los cocodrilos, con solamente un out, corredor en primera, que es Ariel Duque, y vendrá, Luis Ángel Sánchez, ante un nuevo lanzador, que es derecho, actuación de un tercio, un total de cuatro, todas limpias, dejó un corredor, en circulación, que es de su responsabilidad, le pegaron 3 hits, entre ellos, el quinto honrón, de la temporada, para Noroña, y, concedió, dos boletos, además, del cual, con muchas dificultades, sigue siendo, este, un compromiso, de mucha ofensiva, de hecho, ayer, más adelante, ampliaremos, en la transmisión, ayer, con el juego, 18 a 10, y acercaron, a varias marcas, en, las series particulares, a las Anes, y Cocodrillos, González, Luis González, y trabajó ayer, incluso en el partido, de, la jornada, de ayer, y tuvo el debut, 1.80, su promedio de efectividad, tiene 7, juegos ya, esta será su octava presentación, un salvamento, además de, dos ponches, y 6 boletos, otro que adolece, del control, y estas deficiencias, de, muchas bases por bolas, más que ponches, en el inicio de esta serie nacional. Si, Luis Miguel, que, de esos 6 boletos, que hacía, referencia a Carlitos, ninguno intencional, le ha pegado, un doble como extra base, solo, dos ponches, en lo que va de esta, temporada, finalizando los envíos de calentamiento, reitero, ayer, Granma y Matanzas, se quedaron, muy cerca, de varias marcas, para las series particulares, entre alazanes y cocodrilos, por ejemplo, a solo dos honrones, igualar el récord, para un juego entre ellos, que es de 9, ayer se pegaron 7, un poquito más adelante, brindaremos más detalles, Luis Ángel, al cajón de bateo, continúa el choque, solamente un out, Jair El Duque, en primera, primer strike, para Luis Ángel Sánchez, directamente, desde Guantánamo, a la tierra del Guaso, los indios, otra vez, en el sótano, de la tabla de posiciones, el envío, muy por fuera, ahora, de Luis, Miguel González, este diestro, efímero, la actuación de, Junior Castillo, en el inicio, se complicó con los boletos, además del cuadrangular, de José Mauri Noroña, el quinto, de esta contienda, una bola, un strike, para Luis Ángel, en el caso de, Luis González, estuvo en el partido, de ayer, fútbol, a las afueras, después de esa pelota, del estadio, Victoria de Girón, fue el primer relevista, en el partido del martes, hoy también, lo trae, la tropa de Ángel Ortega, como primera opción, del bullpen, del equipo de Granma, estuvo delante de un inning, en el montículo, no le hicieron carreras, le conectaron, un indiscutible, no ponchó, pero dio, tres bases por bolas, ahí, su, principal deficiencia, el contenido, para Luis Ángel, en dos bolas, con dos strikes, un out, cuatro por dos, en el inicio del partido, seis carretas, ya en este mismo primer inning, le saca, Batazo de Hit, la pelota va a picar, ahí está, a Rayfield, se embala, y a del Duque, se emociona, va para la tercera base, está llegando, a la antesala, indiscutible de Luis Ángel Sánchez, a la inicial, corrió, nuevamente con la oída, Yariel Duque, lo vimos en la subserie, con Villaclara, dando, todo, sigue en las bases, Yariel, así se juega la pelota, así que indiscutible de Luis Ángel, sigue, el bombardeo del inicio, Hit al Ray, de Luis Ángel, viene Andrix, colocado como octavo, receptor, Andrix, en la fecha de ayer, se fue en blanco, en tres oportunidades, máscara del conjunto de Matanzas, descendió su promedio ofensivo, a 208, se le escapa la pelota, a Yosván y Sánchez, la tiene allí, no, avanzó Luis Ángel, tampoco amenazó, allí en la inicial, Goyle Vigentenza, calienta desde muy cerca del dog out, de un club, del estadio Victoria de Girón, como quiera que la entrada, se demora, se tarda, entrada de cuatro carreras, para Matanzas, listo el derecho, viene el envío, le saca un elevado, la va buscando a Villes, ahí en la inicial, también en la segunda base, bien cerquita, ahí uno del otro, en definitiva, la captura, del equipo, de granma, Guillermo Villes, el segundo, vaya Andrés Pérez, por cuarta ocasión consecutiva, en esta subciera particular, frente a granma, ahora con, elevado a las manos, del inicialista, no se mueven los hombres, en tercera duque, y en primera, Luis Ángel, el va de Eduardo Blanco, ayer, se puede hablar de un, despertar ofensivo, en la producción, de Blanco, se fue de 5-2, pero conectó, su primer cuadrangular, de la serie, tenía 6 remolques, y ayer, flitó 4 para la goma, llegó a 10, en definitiva, y anotó, una vez, líder, en cuanto a, las carreras impulsadas, en ese partido, para el equipo de Matanzas, Eduardo Blanco, se mantiene como, noveno, le saca faul, por la zona de tercera, el número 55, Capitán, otro de los que, debe levantar, una bola, un strike, haciendo el conteo, para, el número 55, Capitán, de los cocodrilos, viene el envío, de González, contra el suelo, ha tenido problemas, para ubicar, los lanzamientos, se le han quedado, muy por debajo, y, Giovanni Sánchez, Caer mostró, por cierto, muy buen brazo, este, máscara de Granma, en frío, en segunda, a Blanco, que está, precisamente, en el cajón de bateo, y a Níbal Medina, el envío, del derecho, le saca a Rolling, entre Chorri, tercera, el tiro va a ir, ahí del torpedero, a segunda base, out, bonita jugada, en el hueco, la capturó, el torpedero, de este equipo, de Granma, Julián Milán, tiró a segunda, prácticamente, sin tiempo, pero llegó primero, la pelota, antes de, que el pie, de Luis Ángel Sánchez, tocara ahí, la intermedia, así que, se va la entrada, falla Eduardo Blanco, efectivo, entonces, el relevo, de Luis González, pese a la discutible, de Luis Ángel Sánchez, se va el primer inning, de este juego, Matanzas, y Granma, siguen bateando muchísimo, en este partido, y en la subserie particular, gana Matanzas, cuatro, carrera por dos, Virtual Bandec, banca remota, para empresas, y trabajadores, por cuenta propia, Virtual Bandec, directo, seguro, transparente, operatoria sencilla, y amigable, altos estándares, de seguridad, y confiabilidad, flexibilidad, de horarios, y de días, para operar, reducción, de gastos, por desplazamiento, a la sucursal, información, disponible al momento, Virtual Bandec, banca remota, para empresas, y trabajadores, por cuenta propia, Virtual Bandec, directo, seguro, transparente, la solución, online, al día a día, de sus operaciones, continuamos, desde el Barque Victoria, de Girón, entramos, en la parte alta, del segundo, Matanzas, logró marcar, cuatro, clave, el Jornrón, por el Jardín Central, con dos a bordo, de José Amaury, Noroña, y ahora, pasa a ser el, segundo mejor, empujador, de los cocodrilos, con 15, y el líder, dentro del, conjunto, en Jornrones, con cinco, la sacó, por el Jardín Central, positivo, el relevo, de Luis Miguel González, aunque le dio hit, Luis Ángel, evitó, dominando a Andrés, y a Eduardo Blanco, con dos envases, que consiguiera ampliar, en el primero, ahora, ventaja de dos, para Noel Vigentenza, que comenzó, también muy bien, su presentación, dominando a Julián Milán, para cerrar el primer inning, con las bases llenas, abre Damián Moreno, ante esa lista noveno, adelante Carlos, efectivamente, Dayron, Noel Vigentenza, otra vez, el, primer relevo, relevo, relevista, de este equipo de Matanzas, el hombre que, entra, en los innings, y hace eficaz trabajo, le saca un batazo, por el left field, bien atrás, bien atrás, se va a Noroña, buscándola, y esta pelota, a donde fue a parar, tomó altura, vos cobradas, y muró cerca, bambinazo, de Damián Moreno, esta pelota, se fue de honrón, los alazanes, siguen trotando, y de que manera, el galope, se hace infernal, en el palacio de los cocodrilos, otro, vuelo a cerca, más, y, si contamos, los cuatro, de la jornada de ayer, y, ahora este, ya van, cinco de grama, en dos partidos, juego de batazos, llega Moreno, en definitiva, a donde está, el manager, Ángel Ortega, y recoge la pelota, podemos estar en, presencia también, de, una buena cifra, para, Damián Moreno, recogió, esa bola, lo saludan ahí, los seguidores, y por supuesto, los, compañeros del equipo, de grama, el equipo, de los alazanes, entonces, con este, bambinazo en solitario, recortan diferencias, ahora por la mínima, gana Matanzas, cuatro por tres, 429, el promedio, de Juli, que Ramón, batido, en la pugna, por el liderato, de los indiscutibles, en esta, actual, serie nacional, de béisbol, Ramón, que en su primera, oportunidad, frente al, abridor, Chayel Cruz, conectó, doblete al center, el envío, en la esquinita, se lo canta, Maris Loba, cumbá, una bola, un strike, números parejos, Ramón, el envío por fuera, 2 y 1, intensa, en la liga de élite, sufrió mucho, sobre todo, en el rol de abridor, después, cuando fue llevado a la revista, mejoró, le saca conexión de rolling, ahí la tiene Luis Ángel Sánchez, jueguita la jugada, el tiro a primera, y el out, bien, el engarce de Luis Ángel Sánchez, sigue disertando, lució en la subserie, contra Villaclara, en el Sandino, de Santa Clara, muy seguro, el número 57, de los indios del Guaso, en la esquina caliente, de la antesala, siempre complicado defender ahí, así que, he retirado, Juli, y Ramón, de tercera, a primera base, le saca Batazo, por tercera, buena bola, dice el árbitro, el tiro va directamente, hasta ahí, y el duque, out en primera, dice el árbitro, fenomenal la jugada, de Luis Ángel Sánchez, de la gran escena, para guardar, lo que ha hecho, este hombre, un jugador, lo que está gastado, el guantanamero, Luis Ángel Sánchez, espectacular engarse ahí, de Luis Ángel, en tercera, sigue disertando, a la defensa, de este hombre, vendrá ahora, Despainé, Despainé que se ponchó, frente a Chayel, batea ahora para 356, tiene 19 remolques, 8 honrones, ya hay dos outs, en la pizarra, el tercer madero, de Spainé, que decíamos, los números, de esa secuencia positiva, que tiene, en los cuadrangulares, por vez al bate, el envío de Intensa, por fuera, así que dos jugadas, de muy buena factura, retirando, Luis Ángel, en tercera, a Ramón, y a Darío Empalma, le sacan nuevamente, por la antesala, ahí tiene a Zucita, la esquina caliente, nuevamente bien cuadrado, el tiro eficaz, preciso, quirúrgico, a primera base, todos, por la vía, idéntica, de tercera a primera, de Luis Ángel Sánchez, a Yadiel Duque, y sale Intensa, después, después del cuadrangular, en solitario, de Damián Moreno, ayudado, por, la buena defensa, los buenos engarces, de Luis Ángel Sánchez, con una carrera, se va a esta parte alta, del segundo capítulo, gracias al cuadrangular, de Damián Moreno, en solitario, el equipo de drama, recorta diferencias, y, bueno, un momento muy especial, primer conrón, de Damián Moreno, y sigue siendo, un festival, de cuadrangulares, entre martes, y miércoles, aquí en el Victoria de Girón, entre, los dos equipos, nueve, cinco de Granma, cuatro de Matanzas, hoy, cuando, vamos, apenas, para el final del segundo, ya se han conectado, dos, el quinto de, Noroña, y el primero, de Damián Moreno, hacía referencia, estuve conversando hoy, sobre el tema, con nuestro, estadístico, Osman y Pedrán Saledón, el Pinky, y en la jornada, de ayer, estuvieron acariciando, varias marcas, para, las series particulares, entre Matanzas y Granma, este martes, se quedaron a dos honrones, de igualar, el récord, para un juego, entre ellos, que es de nueve, Granma, quedó, a una carrera ayer, de igualar, el récord, de más anotadas, en los duelos, de por vida, ante Matanzas, que es de diecinueve, quedaron, entre los dos equipos, a sólo, cinco, anotaciones, del récord, de más carreras, entre ambos, es de treinta y tres, ayer, se anotaron veintiocho, y también, muy cerca, Granma, este martes, de igualar, el récord, de más hit, en un juego, ante Matanzas, que es de veintitrés, porque pegaron, un total, de veinte, por lo tanto, estas marcas, para los compromisos, históricos, Granma, Matanzas, que por cierto, el histórico, favorece a Granma, ciento uno, noventa y cuatro, sumando el juego, de ayer, ahí, que seguirlos, Carlos Bernal, de cerca, este miércoles, aquí, en el Palacio. Está listo el derecho, Luis González, dos strikes, sin bolas, el conteo para Aníbal, hombre pro, bateron nueve, en el inicio del partido, por este conjunto, de Matanzas, cuatro carreras, en definitiva, fue la producción, de los yumorinos, una bola, dos strikes, los leñadores, actuales monarcas, de la serie nacional, vencen, tres, anotaciones por una, a los elefantes, de Cienfuegos, en el tercer capítulo, gracias a, nuestro equipo de realización, recordar que estamos, a través de las frecuencias, de Radio Bayamo, y Radio 26, como planta matriz, amplificamos, vía redes sociales, por deportes, el envío por fuera, de Luis González, dos y dos, además, aprovechamos, esta transmisión conjunta, para, la señal analógica, el saco un batazo, entre Centro y Nef, la pelota, está picando, indiscutible, se va a hacer segunda, Aníbal Medina, está llegando a, a la intermedia, cómodamente, con trote lento, Aníbal, se cuela en la intermedia, doblete, o lleva de dos, quita el left, y ahora, nuevamente, por esa banda, conecta, un doblete, abre fuego, Matanzas, colocando al primer hombre, en circulación, en posición anotadora, y vendrá, Adrián Pérez, igualmente, rayó la tarjeta, en el inicio, de este partido, con el todo, hit, sencillo al center, encuentra, Aníbal, en segunda, adelanta bastante, en la intermedia, se le escapa la pelota, y al, máscara, un envío altísimo, de, el pitcher, Luis González, o el pitch, hasta tercera, se fue a Medina, se coló, en la esquina caliente, el, corre caminos, el hombre prueba, del equipo de Matanzas, los cazadores, abren diferencias, frente a los azucareros, hasta en misa, frente a Villa Clara, vencen, los del occidente, tres por cero, Villa Clara, que sigue, igualmente, sin encontrar la fórmula, de avanzar, junto a Cienfuegos, Guantánamo, peligran, sus aspiraciones, de poder llegar, a la post temporada, dos bolas, sin strike, buen contenido, para Adrián Pérez, oportuno, ha mostrado, buen tacto, condiciones, para el bate, el envío de González, favor atrás, se bajó con este lanzamiento, ahora Adrián, llegó, el primer strike, por esta vía, cuatro por tres, gana Matanzas, jugamos la conclusión, del segundo capítulo, listo González, alto lanzamiento, tres bolas, con un strike, haciendo el conteo, Adrián, frente a los envíos, del diestro, Luis González, tratando, de estirar, y extender, su actuación, para, quizás, depender poco, el equipo de drama, del picheo, de relevo, tres y dos, el conteo, para Adrián, que se mantiene, en estas situaciones, para el 50%, ha encontrado, a 14, en posición anotadora, y ha logrado, remolcar, a 7, ahora está, en tercera, su compañero Medina, unos números buenísimos, los de, Adrián Pérez, con buena oportunidad, encontrando hombres, en circulación, le saca un rolling, por la parte de segunda, se le escapa la pelota, del guante, y el camarero, tiene tiempo, va, pisa, allí, el inicialista, Guillermo Avilés, sin embargo, está entrando, Aníbal Medina, de segunda, a primera falla, Adrián Pérez, pero logra, remolcar, la carrera, la quinta, de este partido, otro, remolque, para Adrián, anotada, a la cuenta de Aníbal, hoy, ha pisado la goma, Medina, en par de ocasiones, dos, de, las cinco, que tiene Matanzas, Adil Sánchez, tercer madero, el zurdo falló, en conexión al Leff, en su, primera vez al bate, una bola sin strike, hay un out, en el pizarrón, así lo, marca la pizarra, del estadio, Victoria de Girón, el envío, dos malas, luego de Saavedra, sin dudas, fenomenal, octavo, bambinazo, de, de la campaña, empata con, de Spine, el envío, por fuera, de Don Sales, además, representó, el, con ron, 170, por vida, para, William Saavedra, el envío, de, el pitcher, quedó alto, y no quiso, absolutamente nada, con Ariel Sánchez, le regaló la primera, cuatro, golas, hacia la inicial, se va Ariel, debe tener mucho cuidado, el alto mando de Granma, debe, seguir muy de cerca, a González, a Savispas, dos por cero, a los huracanes, en el segundo capítulo, así marchan, en los demás partidos, actualización, que le llevamos, en esta transmisión conjunta, viene el grillo, a Roma Ruena, número 11, 286, poco más de 440, de, promedio, de envasado, WP, encuentra un hombre, en primera base, hay un out, en envío, en la esquinita, no le gusta, a la principal, una bola, sin strike, así que el marcador, ahora 5 por 3, se han hecho carreras, en este inicio, de partido, en todas las entradas, visto el pitcher, le saca un batazo, de rolling, por la parte de terceras, hacia adelante, se va el ante salista, no puede, el tiro, detrás, ahí del ante salista, prácticamente, no corrió, a Roma Ruena, está, con molestias visibles, no puede correr, prácticamente, está en el orden al bate, por lo que representa, por el poder ofensivo, que tiene, pero, esta jugada, hacia adelante, el ante salista, se le escapó la pelota, del guante, tuvo tiempo, de sobra, por detrás, el short stop, de, coger la bola, y tirar a primera, todavía no había, ni siquiera, llegado a, la inicial, erigüela, roga ruena, así que, de short a primera, se va el brillo, lentamente, va para el look out, todavía, a medio camino, entre, home, y, el home club, de este, estadio Victoria de Girón, el envío bola, para Noronha, despachó, cuadrangular, de tres carreras, empate a uno, en el partido, entre Guantánamo, y Santi Espíritus, listo, el pitcher, ahora, también, trabajando, y, Juan Luis Sánchez, introduciendo, esa pelota, en zona buena, se lo cantó, Maris Lovacumba, una bola, un strike, para Noronha, quinto, cuadrangular, conectó, en el inning, de apertura, dos bolas, un strike, así está, el conteo, para el colombino, José Mauri Noronha, llegó a cinco dominazos, un horrón, de tres carreras, ayer, había, anotado una, son, sus primeros remolques, de esta, subserie, frente, a Granma, Fahol, la pelota, fuera del estadio, Victoria, de Girón, el palacio, de los cocodrilos, cede, este cotejo, entre Granma, y Matanzas, dos de los acostumbrados, a lucir, con muchos seguidores, Matanzas, Granma, en Cuba, y un poco más allá, sabemos que, la pelota cubana, es pasión, en muchos lugares del mundo, altísimo, por las nubes, el envío, de Luis González, tres bolas, dos strikes, no le cabe un número más, en el conteo, a José Mauri Noronha, en segunda, está Ariel, listo, el pitcher, haciéndole swing, no le encuentra la pelota, en la mascota del receptor, ese ponche, José Mauri Noronha, estrucado, la cuenta del relevista, Luis González, es el primer ponche, que propina, en esta tarde, desde el estadio, Victoria, de Girón, así que el equipo de Matanzas, anota, una más, después de, el doble de, de Aníbal Medina, fue el único indiscutible, que, conectaron los matanceros, en esta entrada, se fueron, dos innings completos, en el estadio, Victoria, de Girón, manda Matanzas, ahora, cinco, carrera por tres, en los libros, encontramos, conocimientos, y cultura, fomentar en nuestros niños, y jóvenes, el amor, por la lectura, es abrirles, nuevos horizontes, y permitirles, crecer, las que, arreglos, el amor, es un saja, viscer, oscrito, un algo que, es un montón, a través de la media, o la página, o la tarea, o la tarea, y por la tarea, o la tarea, o la tarea, o la tarea, Llegamos a la tercera entrada La carga a los alazanes Abrirá su inicialista, cuarto bateador Guillermo Avilés, que están ganando Los Cocodrilos, marcador de 5 por 3 Gracias a la familia Enveguita, a nombre de David Zamora Que está reportando Desde territorio granmense También la peña, me dicen Los mensajes son muchos Del Muñe, también Tío Jesús Y Lapita, pidiendo en este caso La victoria de los Cocodrilos Duelo, otra vez Con mucha ofensiva Abre Avilés, tercer inning Se mantiene en la lomita Noel Vicentense Los movimientos, el envío muy abierto La primera bula Avilés continúa En una tremenda disputa con su compañero de equipo Yuliesky Ramón En el primer lugar En el departamento de los Hits 33 Le restó velocidad Le hace swing Fly, suena corta del izquierdo Se mueve el short El patrullero Territorio del jardinero central Noroña Captura la bola Primero Belinin Dominado Avilés Le restó velocidad Es en vivo Sacó de paso a Avilés Fly, muy elevado Suena corta entre el Eficenter Más cargado Al jardín central Se la llevó José Mauri Noroña Que se mantiene jugando Entre el Eficenter Al bate Guillermo García Se ponchó En el primero Lancha en recta Bajita la primera bola Descendió a 294 16 remolques Ayer pegó su cuarto Jordón Ardinero izquierdo Quinto bateador De los alazanes Avilés Al fallar Ahora lleva en la subsería De 5-3 Con tres impulsadas Y permanece Con 33 hits Al igual que Ramón Y 22 remolques En suena Metrallazo Se mueve el inicialista Este primer rebote Le dio en el mascotín Por detrás El camarero Acepta Cubre Noelvis El tiro Quieto El corredor en primera Corrió fuerte Guillermo García Hay hits Oficialmente Orección Entre primera y segunda No pudo recibir De primer rebote Salina Bajita Y Ariel Duque Con el mascotín De revés Quedó dormida En la grama exterior Aceptó a nivel Su asistencia Tiempo Noelvis Intensa Pero llegó antes Corriendo fuerte Todo el tiempo Guillermo García Para acreditarse Hits Ha pedido tiempo El inicialista De los cocodrilos Viene al esquemer Promediendo para 322 Líder empujador De la serie 63 Con 25 Y tiene Siete Honrones Recibió Boleto En el primer Inim Alex Kemmer En la subsería De 63 Un cuadrangular Gran difunda También Por el primer lugar En este Departamento Es tercero A uno De los líderes William Chavedra Y Alfredo Spine Continúa el juego Los movimientos Bien intensa Recta Por la calle Del medio Tiene uno Están ganando Los cocodrilos Marcador de 5 Por 3 Un out En la inicial Guillermo García Y segundo Jugando para Doble play Los movimientos Rápida Muy abierta Uno y una Gracias De el árbitro Indiscutible Indiscutible En definitiva Para Guillermo García Que se había Ponchado En el inicio Frente a los envíos De Chayel Cruz Estray cantado Se lo canta La Cumba Dos bolas Dos Estray Números parejos Para Alex Kemmer Sánchez Intensa Entra Nuevamente En la Lomita Un corredor En primera Hay un out Se juega La parte alta Del tercer inicio 5 por 3 Y gana Matanza Le saca Foul Por primera Gran esfuerzo De Duque Lanzándose Allá La grama Del Victoria Levantó Los brazos Extendidos El árbitro De primera Pegueros y toros Con empate a una En el cuarto capítulo Actualización De los demás choques Es la serie nacional Es el béisbol cubano Con mucha actividad Dentro de Su programa De la serie Le saca Batazo Hacia la zona Del short stop La tiene ahí De aire Adrián Out Es el segundo Se la llevó A las manos El torpedero Adrián Pérez Cae el segundo Out De esta entrada No se mueve De primera Guillermo García Al bate viene Yosmany Sánchez Recibió Base por bolas Que decretó La salida Del montículo Del abridor Chayel Cruz 214 Permanece En ese Averaje ofensivo El máscara Degrama Haciéndole swing Descolgado Partiendo La cintura El envío De nuevo Alvijentensa Épicos Esos enfrentamientos Cien fuego Villa Clara Donde Entensa Fue Protagonista El envío Por fuera Mascoteado Ahí por Andris Los gallos Vencen 3 por 1 A los indios Del Guaso Vence El equipo De Santa Espíritus En ese partido En ese partido Ante Guantánamo El equipo Yayavero Que rompió ayer La racha De 9 derrotas Al hilo A costa De Guantánamo Una bola A un strike Haciéndole swing Pellizca la pelota Faol Parece Que la pelota Le dio ahí A Andris Los cazadores Mantienen la ventaja De 3 por 1 Frente a Villa Clara En el quinto Y a Clara Que fue El último rival De Matanzas Antes de esta Subserie Vencieron Los yomorinos En 4 desafíos Y llegaron a tener Antes del revés De ayer Balance positivo De 9 victorias Y 8 fracasos Juegan Después de esa derrota Abultada De 18 a 10 Parejo Para 9 y 9 Se le escapa la pelota Ahí Andris Va a avanzar Guillermo García Para la intermedia Está Llegando ya A segunda base Ahora es que tiene La pelota Andris Se Digamos retiene Ahí en Segunda Ahí Wall Beach Se escapó Ese envío A Intensa Sigue un poco Conforme Molesto En la lomita Los cachorros Han empatado El duelo Frente a la isla A una carrera Fue dilatado Ese en el segundo capítulo Igual este Estamos apenas Abriendo la parte Alta del tercer capítulo Hay dos sábados En el pizarro Dos bolas Dos strikes En segunda Guillermo García Llegó allí Por Wall Beach De nueve A Intensa Haciéndole swing No la encuentra La pelota En la mascota Receptor Se puncha Josvani Sánchez El séptimo madero De este conjunto De Granma Pese al indiscutible Por primera De Guillermo García Que fue en definitiva Un infil hit Intensa Sale bien Retira Aquí la entrada Da El cero Y después De dos Entradas y media El marcador Se mantiene Cinco por tres Delante del equipo De Matanzas Reportes de sintonía En la gran jugada Oriental A esta hora Allá en Las Aguas La Sal Nos escuchen Ernesto Lázaro También Marcos Orlando Chanito Jorjitos Carito Y además Rafa Y Héctor Y Carlito Pues están junto Al colectivo Así como también En la calle 6 De Barrio Azul La señora Juana Soler Y su hijo Daniel Blanco Y los vecinos Están reportando La sintonía En la calle 4 Final del reparto Latinoamericano José Luis Cisnero Elizabeth Montero Norges Domínguez Y en Copa Extel Jorge Mendoza Están reportando La sintonía Para con la gran jugada Oriental En la calle Alberto Tamayo Del reparto El Cristo Aquí en Bayamo Reportan también La sintonía Raúl Belli Sarmiento Justo Rosales Y Carlos Rodríguez En calle 16 De Siboney Giraldo Sánchez Muñoz Pachi Sánchez Vega Están en sintonía Así como también En la calle 32 Del reparto Camilo Cienfuegos Blanca Pantoja Rosabal Nuestra compañera De labores Está hoy De cumpleaños Felicidades De parte del nieto Aicel La hija Virgencita Su mamá Blanca Rosabal Y el resto De los hermanos Y el niño Manny Santiago Montero Palma Quien juega En el equipo De 11 años De béisbol De las pequeñas ligas Y que Pitcher Y que Pitcher Está reportando La sintonía De parte De su mamá Lisette Palma Está hoy De cumpleaños El niño También Felicidades Seguimos En la gran jugada Oriental La gran jugada Desde Matanzas 5 por 3 Carlos Así es Luis Ángel Sánchez Conectó Hidal Ray Hay un out En la pizarra Jugamos La parte baja Del Tsenin Estamos finalizando Aquí el primer tercio De este partido Luis Ángel Tiene un strike En el conteo Listo El derecho González Bola por fuera Junier Castillo El abridor De Cranma Apenas sacó Un out Hicieron 4 carreras Dio 2 boletos Luis Ángel El segundo strike Se va molestísimo Ahí Sale del cajón De vapeo Reacción Contrariada Del Guandamero Está Radio Rebelde En el estadio Victoria de Girón Llega la señal De la cadena nacional A este parque De la ciudad De los puentes El juego Está en la parte Conclusiva Del inning Número 3 5 por 3 Delante El equipo De Matanzas Se ponchó En definitiva Luis Ángel Sánchez Sin titrarle ahora Y Fue El strike Decretado por Maris Loba Así que 5 por 3 En este desafío Par de bambinazos A la cuenta De Damián Moreno Hijo Samauri Noroña Dos relevistas Lanzan por Granma Luis González Y por Matanzas Noel Vigentenza 5 por 3 Delante Matanzas Adelante Rebelde El envío El envío de Luis González Alto y por dentro Para Andrés Es el Nuevo bateador Octavo en la tanda De los yumurinos Luis Ángel Contrateado Con ese strike Que discutió Y en definitiva Luis González Lo ponchó Para Andrés Una pelota mala Se quedó Con la mascota En posición Giovanni Sánchez Intentando Convencer a La cumbá Pero esta Dijo que no Tres bolas Sin strike El envío Automáticamente Tiene el primero Tres bolas Con un strike En contrao Para Andrés Pérez Este ponche A Sánchez Es el segundo De Luis González Y ahora Es el Segundo boleto Que regala Base por bolas Para Andrés Pérez Después de Dos aos Coloca Matanzas A un hombre En primera Dio Boleto A Ariel En la entrada Anterior Luis Miguel González Viene Eduardo Eduardo Blanco Bateó por el short Pues sacado Baut Cerrando El in de apertura Donde batearon Nueve hombres Strike Cantado Para el capitán Eduardo Blanco Número 55 En primera Andrés Listo González Contra el piso En tierra En lanzamiento Gran trabajo De los receptores Andrés Cuando estaba El novato Chayil Con esos envíos Que se le quedaban En zona baja Y ahora Yohuani Por la misma tónica Con Luis Miguel González Envíos Muy por debajo Le saca Batazo Hacia la zona Del desfil Bien atrás Bien atrás Por el center Esta pelota Toma altura Busca gradas Y vuela cerca Que tiene el estadio Victoria Deirón En esta subserie Los batazos Llueven En el palacio De los cocodrilos Sumen dos carreras Un batazo De dos más Para Eduardo Blanco Que ayer Había conectado Su primer cuadrangular De la serie Y se ha Entonado a batear Home run Del capitán Segundo cuadrangular De lo que va de serie Para Eduardo Blanco Número 55 Siete por tres Así está el marcador Delante Matanzas Que ha hecho carreras En todas las entradas Cuatro en el primero Una más en el segundo Y ahora Agrega dos En el final Del tercer capítulo Saludan los compañeros De equipo A Eduardo El capitán A su entrada Al lugar De home club Armando Ferrer Como siempre El primero En saludarlo Aníbal Hombre Proba Levanta Giovanni Sánchez En ese Envío Una bola Sin strike Dos a otro Otro Honrón Tres En este partido Noroña Damián Moreno Y ahora Eduardo Blanco Así que Blanco Con honrones En fechas sucesivas Ayer y hoy Esta Medina En un conteo Favorable De Tres bolas Sin strike El envío Cuatro malas Para primera Y ojo Que reiteramos Este es el principal Factor en contra Que tiene Luis Miguel González Y el descontrol Ayer Tres boletos Apenas estuvo un inning En el montículo Un indiscutible No dice en un carrero Pero ese descontrol Esa cantidad de boletos En tan pocos chances Obligó a sacarlo del montículo Viene Adrián Pérez Encuentra a un hombre En primera base En primera base Es Aníbal Siete por tres Delante Matanzas Hoy Adrián Lleva Un indiscutible En dos veces Al bate Y del center En su primer chance Después Fue dominado De segunda Primera Tiene un strike En su cuenta Foul Se bajó Con el envío Y ahora se monta En el conteo Más incómodo De todos En la ruta peligrosa De dos strikes Sin bolas Intentando Luis Miguel González Salir De esta entrada Listo El pitcher Otra vez Haciéndole swing Pellizca la pelota Foul Para Adrián Dos strikes Sin bolas En primera Después de a poco Aníbal La ventaja Para Matanzas Ahora es De cuatro carreras Buscando Los humorinos El décimo éxito Le saca Rolling Por primera Va a pisa Ahí Con la misma conexión Guillermo Avilés Por inercia Pisando en primera base Out Falla Adrián Pérez Por segunda vez En este partido A las manos De Guillermo Avilés Sin asistencia Para el inicialista En ese role Indominado Adrián Así que se va A la entrada Lo más llamativo De esta El honrón De dos carreras De Eduardo Blanco Que ha puesto el marcador Cuando se ha ido El primer tercio del juego Siete carreras por tres En el estadio Victoria de Girón Gana Matanzas Por el pongo Opte por la vida En la vía Tome solo decisiones Inteligentes Tomar y manejar Es una amenaza Para todos Entonces Al timón Ni una gota De alcohol La gran jugada Desde Matanzas La gran jugada La gran jugada La gran jugada La gran jugada La que no sabora el gol que no se vive La esquina caliente Cuarta entrada aquí en el Victoria Ventaja de 4 para Noel Vigentenza Mejor compromiso para el capitán Eduardo Blanco Comentamos en varios momentos En la medida que avanzar el campeonato Debe acercarse a su mejor forma Aunque ni siquiera en los momentos más difíciles Para él más discretos Albate dejó de conservar un buen porciento De corredores impulsados en posición anotadora Siempre entre 30 y 35 Pero va resultando esta ampliamente la mejor subserie Ha conectado dos honrones Y tiene seis impulsadas entre martes y miércoles Eduardo Blanco Adelante Carlos Veremos ahora como le va a Entensa Que se encaramó allí en la lomita En el primer inning Se tiró esa entrada Al bateador Julián Milán Precisamente es el hombre que está empuñando Madero Número 4 Santi Espíritus 5 por 1 Así está el marcador venciendo a Guantánamo Los regueros Con la entorcha de la emoción de William Saavedra y Alexei Ramírez 5 por 1 Van venciendo a los toros Van venciendo a los toros Strike al dado Bate al hombre para la cueva Se poncha Julián Milán Estrucado Se quedó mirándolo Se va con Ponche para el dog out Mira allí a Entensa Unas miraditas Camino a la cueva Se va Julián Milán Ponche de Intensa Es el segundo Cerró a ritmo de strike En el inning anterior Ponchando a Yohani Sánchez Ahora tiene un strike Damián Moreno Damián que conectó cuadrangular En el segundo capítulo Precisamente frente a Entensa Con Ron en solitario La única que le han hecho Entensa en este duelo Le saca conexión de Rolling Por la parte del shortstop Rápido en movimiento Adrián Pérez Quieto Bajo bajito Damián Moreno De home a primera Corrió Como un búlido Ante esa lista del equipo de drama Se movió Nuevamente bien Adrián Pérez Pero más rápido Llearon las piernas De Damián Moreno Así que Y de piernas Por el shortstop Para Damián Moreno Indiscutible Es el tercero Que le conecta en huella Intensa Un out Un hombre en la inicial 7 por 3 Gana Matanzas Yulich Ramón 423 Hoy Ramón Uno en dos Anotó carrera En el primer inning Después de conectar Doblete Al center Retirado de tercera a primera Fue víctima de un Buen frileo De Luis Ángel Sánchez En ese segundo capítulo Donde el galleguito Monopolisó todo Tirándole Haciéndole swing Descolgado Ante el envío Cruzado En zona alta De Noel Vigentenza 2 a 2 Empatado el duelo Entre huracanes De Mayabesque Y avispas De Santiago de Cuba Se juega el cuarto capítulo En ese partido Aquí Igualmente Estamos en el cuarto inning Le saca batazo Por primera Registra Ahí a Javier Duque La pelota Se escapa Al Rai Va a avanzar En caso de Damian Moreno Para la tercera base Y en primera Está Yuliecki Ramón Indiscutible Se le levantó Ahí a Javier Duque Hace un lado Se le fue Esa pelota Así que Anoten hit El segundo de la tarde Para Javier Duque Y Ramón Sigue Batallando Por el liderato De Los hit En este departamento Ahora Gran amenaza Corredores en primera Y en tercera Un out Viene a empuñar Madero Darían Palma Colocado como segundo Uno en dos En esta fecha Doblete al center Anotó Carrera De tercera a primera En el Segundo capítulo Veremos Cómo le va intensa En esta situación Corredores en las esquinas Le saca un batazo Hacia el center La va custodiando Allá atrás Bien atrás Eduardo Blanco Bien atrás Y esa pelota Está Tomando altura Y volando cerca Siguen los batazos En el Victoria Se están dando A palo limpio En este duelo Entre Granma Y Matanzas Honrón De Darían Palma Otro que Repite De Honrón En este duelo Ayer también Botó la pelota Pero solamente Remolcó una Ahora Tres carreras Para el equipo De Granma Se cierra el marcador Siete por seis Una carrera La única diferencia Para Matanzas Van delante Van delante Llegó a esa Segundo 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 out Medio swing Mira ahí Avilés A la decisión De la principal Dice que no Pasó bajito Esa pelota El alto Mando de Granma Haciendo Coordinaciones Al bullpen En la zona Al center Tirando Le anunció Malísimo Con ese envío Guillermo Avilés Avilés Que en su momento Fue uno de los Talentos Uno de los Jugadores Con mayor proyección En el béisbol cubano Lamentablemente No ha dado el salto Que quizás Muchos esperan De él todavía Es un jugador joven Listo Intensa Rápido Ahora entre medio Bien vivo Dos bolas Con dos strikes Dos outs En el pizarrón Siete por seis Honrón De Darían Palma Aquí En el cuarto capítulo Ha recortado Las diferencias Se va En definitiva Fue la cuarta Pelota mala Para la inicial Guillermo Avilés Se Va como Para la inicial Con base por bolas Es Este El Primer boleto Que regala Intensa En esta Aparición En este partido Es el tercer boleto De los lanzadores De matanzas En el juego Chayel Regaló Dos bases por bolas Y eso Lo hizo Salir De la lomita A este novato Otro de los que Debe seguir Trabajando muchísimo En el estado De picheo De matanzas Para Próximas contiendas Aún en edad juvenil Chayel Cruz Jóvenes lanzadores Los que tiene Este equipo de matanzas En el medio Por fuera Una bola sin strike Para el hombre En turno Guillermo García Hoy Uno en dos Se ponchó Ante Chayel Uno de los dos Que propinó El novato Y después Hate Por primera Para Intensa Le saca un batazo Hacia la zona del centro La va custodiendo Eduardo Blanco La pelota está picando Delante de él Así que indiscutible Cañonazo De Guillermo García Otro Que sigue muy bien Madero Enristre Hice al centro De Guillermo García Ahora El equipo de Grama Coloca Hombres en primera Y en segunda En la intermedia En posición Anotadora Está El posible empate En primera Coloca la ventaja El equipo de Grama Al bar de Alex Kemmer Sánchez Hoy de 1-0 Recibió un boleto En su primera presentación Después Fue Dominado En línea A las manos De Adrián En el short stop Dos out En el pizarrón Tratando de intensa De salir De este Mal momento Pocas complicaciones Se nos tienen Dos y tres Pero aquí Se ha enredado El envío Estre alcanzado Para Alex Kemmer 7 por 6 Juego cerrado Ya hoy Van 13 carreras Entre ambos conjuntos Y un total De 15 indiscutibles El envío Por fuera Mascoteo de Andris Pero Fue la bola Una y uno Para Alex Kemmer Número 22 En su chamarreta Chovy segunda Jugando por detrás Retrasados Inicialista Y tercera base Los jardineros También profundos Jugando en las praderas En el envío alto Trampo altura La del galleguito Sánchez Ha salvado Una Una y otra vez La entrada Las acciones Para el equipo De Matanzas Luis Ángel Sánchez Ahí en tercera Con este excelente Filmeo Retira aquí A Alex Kemmer Pero se va La entrada Con un honrón De tres carreras A la cuenta De Darían Palma Colocado hoy Como segundo Madero En este partido Y el juego Se ha cerrado 7 por 6 Está adelante El equipo de Matanzas Frente a Granma En el estadio Victoria de Girón Sí Demoledora ofensiva Y no Tiene una cifra Superior de anotaciones Y al menos Dos extra bases Más grandes En los primeros Cuatro Inic Por las excelentes Jugadas Hoy De Luis Ángel Sánchez Ahí en tercera Comenzando por el Filmeo Una conexión Sobre la raya De Darían Palma En el segundo Inic Porque además Ha sido capaz De filmear Y siempre sacar Los tres outs Fueron de tercera Primera En ese segundo Inic Y la mejor jugada Sobre la conexión De Darían Palma Que va resultando La principal figura Ofensiva Esta tarde De los alazanes Lleva De 3-2 Doble Honrón Y cuatro Carreras Impulsadas Y ahora Ante el líder Empujador Alex Kemmer Con la posibilidad Del empate En segunda Y la ventaja En primera Una tremenda línea Que era mucho más cerca De frente Verdaderamente Pero incómoda Para recibirla Logró hacerlo Pisar en tercera Y sacar El último Aos Muy bien Hoy La defensa Por los dos equipos Y especialmente En la esquina caliente Que hoy Creo que ha sido Más caliente Tratándose De De Granman Para Luis Ángel Vienen los cocodrilos Final del cuarto Abre entrando Ariel Continúan ganando Ahora 7 por 6 Adelante Carlos 7 a 6 Por la mínima Adelante Matanzas Extrae cantado El primer envío Para Ariel Mariloba Cumbás Lo acaba de cantar Al zurdo De la familia Sánchez 387 Esa es la verdad Tres bolas Con un strike Ariel En este choque De 1-0 Falló En conexión al net Después Recibió base por bolas Listo González Le saca batazo Bien atrás Bien atrás 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 A donde la mandó a volar Ariel Sánchez Velota Que tomó altura Buscobradas Voló cerca Y se fue Más allá Del techo del estadio Victoria de Girón Kilométrico batazo De Ariel Sánchez Otro Que la manda a volar Honrón De Ariel 8 por 6 Honrón solitario Pero que Vale Por las dimensiones De este enorme batazo Del curto Ariel Sánchez Envío A la altura De las letras Que no desaproveche El cocodrilo De jovenanos Ariel Sánchez Otro honrón más Dairon Ya sumamos 5 En esta jornada De Noronha De Blanco De Ariel Por Matanzas Más otros 2 De Granma Damián Moreno Y Darien Palma Se va Fue todo Para Luis González Cuando vendrá José Prens El número 66 A empuñar Madero Un nuevo lanzador Es el cambio Del alto mando Del conjunto de Granma Siguen aquí los batazos Por sus fueros En el Victoria Bueno imagínate Se han dado En Estas dos jornadas Y hoy Todavía el juego joven Estamos En el final Del cuarto vino Y entre martes Y miércoles 12 honrones 6 para cada equipo Aquí está Radio Rebelde Reitero En este juego Ya Se han pegado 5 Acaba de sacarla Ariel Uno de los Grandes batazos Por el Rayfield Comparado con el de Pestano En la serie de Estrellas Pestano Junior Que la sacó Similar por encima Del techo Del Rayfield Segundo Para Darien Palma Reitero El tercero de Ariel Sánchez Esta temporada Hoy también Tienen honrones Aquí en Matanzas Darien Palma Su segundo El segundo también De Eduardo Blanco El primero En series Para Damián Moreno Y el quinto De José Mauri Noroña Vendrá Otro lanzador Por el equipo De Granma El juego favorable A Matanzas En este momento 8 por 6 En el cierre Del cuarto inning Por los cocodrilos Se mantiene Como relevista Noelvis En tensa Adelante La señal Revejo Impresionante Esta producción Ayer fueron 7 Hoy 5 Y en el caso De Ariel Se acerca A 3 De los 100 Con su tercer Cuadrangular Reitero Uno de los Grandes batazos De surdos Que se ha pegado Aquí La sacó Amplio Por encima Del techo Yo recuerdo Uno muy Largo También De Alexander Mayeta Hace varias Temporadas Narrando con Pancho Soriano Ante El alero El alero Entre el Eficenter Y la pizarra De la potencia Jovenix Céspedes Benavides Nuestro amigo Que era el pizarrero En ese momento Pancho Lo recordará Vio caer la pelota Ahí en lo último De aire A la calle Como el batazo También Creo que a la altura De ese De Céspedes El que le pegó Yurifel Gracial A Darío El Góngora Comenzando los Playoffs Y hablando De batazos Le saca uno Pero está Adentro José Prens Ese es el sustituto De Erisbel Arruba Ruena Batió Como un ergente José de Jesús Prens Y bueno Con este Fly a las manos Del right fielder Alex Kemmer Sánchez Se va Entonces José Prens Falla aquí Es el primer Out Después de este Honron kilométrico De Ariel Sánchez Viene a batiar José Mauri Noroña Otro de los que tiene Honron En esta tarde Si Comenzando Ustedes Recordarán Los Playoffs De la segunda Liga Élite El caso Del surdo Ariel Góngora Como refuerzo De los leñadores Gracial El mismo Primerini Le dio un batazo Que verdaderamente La desapareció Así es Batazos largos Que se han dado Aquí En el Victoria De Girón Pero este De Ariel Calificado como Uno de los más grandes Dados por Bateadores Zurdos En El parque Victoria De Girón Le dio con todo Ariel Por encima Del techo Del palacio De los cocodrilos Kelvin Rodríguez Sí, Kelvin Líder en Juegos salvados En el equipo de Granma También en la serie nacional Apuesta aquí Por lo mejor Que tiene en el bullpen Ángel Ortega El DT De Granma De bullpen Pelotazo Quítate que duele Hacia primera Se va Noroña Se quedó mirando Allí Inconforme con el envío Viene Kelvin Hacia la goma Seguramente a disculparse Con El bateador Pelotazo Allí Intentó Cuidarse De quitarse De ese envío Ahí habla Con Cumbá Noroña Así que De bull Para él Entra en circulación El quinto Madero Número 25 Viene Yadriel Duque Bateador zurdo Igualmente En busca De registros Importantes Cifras redondas Para él En su carrera Deportiva Hoy Duque Mejor dicho De 1-0 Tiene un boleto De hecho La primera El número 19 Tiene Duque Honrón En esta subserie A este ritmo Serán pocos Los que No tengan Cuadrangular En este Cotejo Entre las anes Y cocodrilo Se han caído Batazos Duelo de honrones Entre Grama y Matanzas Duque Ya de experiencia De años En el béisbol Fornido Toletero Del conjunto De Matanzas El shortstop Jugando En la hierba Exterior De Jardín Central El tiro va Hacia segunda Se fue el hombre Noroña Se le escapa La pelota Ahí al torpedero Va a avanzar Hasta tercera Se embala Se embulla Va para la goma Se le escapa También la pelota Se resbala El torpedero En definitiva Haciendo escoba Arrestar José Mauri Noroña En la goma Anotada Para El corredor Se embulló Se le escapó La pelota Ahí al Defensor Con el tiro Del receptor Que fue Un poco desviado También Hacia La derecha De la intermedia Se le escapó La pelota Después se resbaló El defensor En el jardín Izquierdo Y entonces Anotó José Mauri Noroña Va a ser robada Para él Y error en tiro Entonces De el máscara De Granma Giovanni Sánchez Va Mariloba Cumba Hasta La lomita Conversar con Kelvis Sale también Ángel Ortega El detalle De Granma Le está precisando Ahí al detalle Cumba Sobre la Inquietud Sobre la reclamación De Kelvis Ahí regresa La principal De este duelo Ahora Conversará con Ángel Ortega El detalle Manager Avesado Del conjunto De Granma Así que Va a ser robada La cuenta De José Mauri Noroña Aprovechó Todo el tiempo Se embaló Para la tercera Con el tiro Desviado Del máscara Caer Mostró potencia Y precisión En los disparos Hacia segunda Robando Hoy Noroña Ayer cogió A Blanco Y a Medina Listo Duque En el cajón De bateo El envío Por fuera De Kelvis Rodríguez Referente En el bullpen Del equipo De Granma 9 a 6 Así está El marcador En el estadio Victoria de Irón Delante De los cocodrilos Han anotado Dos En este inning El envío Tres malas No encuentra La ruta Ahora Kelvis Pelotazo A Noroña Y tiene En tres bolas Cuatro Porque llegó El boleto Para Yari Duque Va a hacer Por bolas Para El sexto Madero Segundo Boleto Que recibe En esta tarde Yari Se va Se va La inicial Hay Un out Recordemos Que Fue el fallo De José Brenz En línea Larga A right field Merido De Alex Kemmer Capturó Esta pelota Cerca De la zona De seguridad Fue Es lo que Estoy convencido En este momento Conversa Sobre la lomite Un juego Donde El picheo De los alazanes En solo Tres y un tercio Ha concedido Seis bases por bolas Y ha propinado Un pelotazo A lo cual Debemos agregar Los Siete hits De matanzas Entre ellos Tres honrones El quinto De Noronha El segundo Eduardo Blanco En jornadas consecutivas Y el tercero En este inning De Ariel Sánchez Abriendo la entrada Se mantendrá El líder En juego salvado De la temporada Kelvis En la lomita Carlos Se mantiene Kelvis El envío Bajito Para el gallito Luis Ángel Sánchez Hoy De lo mejor A la defensa Por el equipo De matanzas Ha hecho Tremendas Peligranas Cubriendo La antesala La llamada Esquina caliente Uno en dos Los números Para Luis Ángel Cuidado Por dentro Desbolo Rosó Dice La cumbá Pelotazo Para Luis Ángel Bueno 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 Kelvis Totalmente Descontrolado Sale Ahí la principal Camino Hacia La primera base Se va Luis Ángel Trotando El número 57 Con Pelotazo Nada bien La presentación De Kelvis Desbola Noronha Después Boleto Hay Ariel Duque Y ahora Otro pelotazo Más Para Luis Ángel Fuera De zona Perdió la brújula Aquí Kelvis En esta presentación El partido Reiteramos 9 por 6 Hay un out Corredores en primera Y en segunda En la intermedia De pega Duque En primera lo hace Luis Ángel Sánchez Listo Kelvis Viene el envío Del derecho Demasiado alto Y por fuera Una bola Sin strike Andris Está en el cajón De bateo De 1-0 Un boleto Anotó Carrera Una de las nueve Que tiene Matanzas 15 carreras En este pleito Listo Kelvis Extrae en la esquinita Por fuera Se lo canta Maris Loba Además De un total De 16 Indiscutibles Un error En esta propia entrada Fue en tiro De El Máscara Y Juani Sánchez Ante la base robada De José Amado Y Noroña Listo Kelvis La pelota En zona mala Dos bolas Un strike Frente a Andris Pérez Chori segunda Jugando retrasado Al igual que El inicialista De Granma En este caso Guillermo Viles Y el tercer madero Tercera base Damián Moreno Le saca un batazo Ahora a Andris Elevado La va buscando El short stop Internado en el center La captura Out Out Falla Andris Con elevado Al short stop Es el segundo Out De esta entrada No se mueven Los corredores Ni de segundo Duque Ni en primera Luis Ángel Hacia el cajón De bateo Ya se alista Eduardo Blanco 276 12 remolques Dos honrones Ambos En jornadas seguidas Ayer y hoy Se ha vestido A lo grande Eduardo Blanco Ayer Cuatro remolques Y hoy Dos Suman seis Listo Kelvin Le saca un batazo Por la zona En tercera Bien la tiene Ahí ante esta lista Va a pisar Ahí en tercera Lo hace Out Falla Eduardo Blanco Es el tercer Out De esta entrada Después del descontrol Los pelotazos De Kelvin Rodríguez Logra salir aquí Retirando a Andris Pérez Con elevado Al short Y a Eduardo Blanco Por la zona De tercera En definitiva El equipo De Matanzas Logra hacer Otras Dos más Ha hecho carreras En todas Las entradas De este partido Incluido el Honrón En este inning Kilométrico Estratosférico Darío Sánchez Por encima del techo Del estadio Victoria De Girón Y otra Prácticamente De piernas Fabricadas Por Osamauri Noroña Se fueron Cuatro innings Completos En el estadio Victoria De Girón Matanzas Gana ahora Nueve Carreras por seis Desde la escuela Deportiva Vicente Quesada Piden el triunfo De los alazanes Los profesores De voleibol Gerardo David E Iván Que se están preparando Para los juegos Provinciales Y pioneriles Once o doce años Masculino De voleibol Allá en Mayabeque También están reportando La sintonía Los integrantes De la peña deportiva El bosque De Yara Arquímedes Galván Rosa Carelis Y Víctor Que están saludando El congreso De la OJC Y el aniversario Del 4 de abril Tanto de la OJC Como de los pioneros Y están abogando Por el triunfo De los alazanes La peña deportiva Así se puede Está activada Desde bien temprano En la calle Braulio Coronudo El reparto Pedro Pompa Allí Los fieles Del deporte Mingo Carlos Miguel Ricardo Florencia Y demás vecinos Están pidiendo El triunfo De los alazanes Y también En el propio reparto En la calle Wilfredo Páez Del reparto Pedro Pompa Están amplificando La señal Jorge Cumbrera Andy Jiménez Néstor Rosabal Miriam Álvarez Y toda la familia Es la gran jugada Oriental La gran jugada Desde Matanzas Rigoberto Cazañas A nombre del maestro José Oquendo Burri El saludo Continúa el juego Describe Carlos Manuel Bernal Descolgado Haciéndole swing Se fue detrás de ella Ahora el bateador De esta entrada Yoswani Sánchez Tanda de séptimo Octavo y noveno Frente a los envíos De nuevo el bien tensa Una bola Un strike Así marcha el conteo Para Yoswani Sánchez El receptor Después Seguirán Julián Milán Y Damián Moreno Y el conteo Para el más Caragramense Está en dos bolas Con un strike Parte alta Del quinto capítulo Nueve por seis Gana Matanzas Frente a Granma Listo el número 90 Por dentro Desviado Tres bolas Un strike En este partido Un error De la defensa Pero se ha mostrado Bien Para uno Y otro conjunto Entra la lomita Nueve y en tensa Mira Andris El lanzamiento Strike cantado Tres bolas Dos strike Le completa los números La cuenta Estaba que revienta No cabe Una cifra más En el conteo Para Yoswani Sánchez Viene el envío Haciéndole swing No le encuentra Se poncha Yoswani Sánchez Estrucado la cuenta De Nueve y en tensa En un relevo Desde el mismísimo Primer inning Es este El tercer ponche A la cuenta De El TIC 90 El cienfogero derecho Que hace algunas temporadas Viste la franela Del equipo de Matanzas Albate Julián Milán Lleva hoy de 2-0 Ambos turnos Frente a Intensa Primero De Segunda A inicialista A inicialista Y después Toma ponche Le saca un batazo De faula Buscando Duque de espaldas A la goma Se le escapa la pelota Prácticamente la tenía Picó ahí La ola De un rodeito Yari El Duque La buscó cerca De la línea Por tercera ocasión Dos de ellas En la misma vía Víctima de la defensa De Aníbal Medina En segunda base Viene también Moreno Colocado como noveno En la tanda Hoy Honrón El primero de por vida En la serie nacional Para él Sin dudas Recordará este momento Y el partido De manera muy especial Fue Honrón en solitario Abriendo el segundo capítulo Frente a Intensa Una de las Cuatro carreras Que le han hecho a Intensa Las otras dos En el inicio del partido A la cuenta del abridor Chayel Cruz Le saca por tercera faul Debe regresar Al cajón de bateo Damián Moreno Además en este partido Moreno de los dos Santi Espíritus Vence 5 por 3 A Guantánamo En el sexto capítulo Los Gallos Buscando otro éxito Moreno hoy El remolque del Honrón Además de Dos anotadas Buena fecha para él Dos bolas Dos strikes Así marcha el conteo Del noveno en la tanda Saludos reiterados Para todos los que siguen El béisbol A través de nuestra señal Santiago 4 por 2 Vence a Mayabeque El envío por fuera Contra el suelo De Noel Vigentensa Tres bolas Dos strikes El conteo está que revienta No cabe un número más En la pizarra Para Damián Moreno 9 por 6 Delante Matanzas Intentando llegar A 10 sonrisas En lo que va de campaña El envío por fuera Hacia Primera A todo bar En trote Desbocado Se va a la san Damián Moreno Así que Base por bolas De Intensa Al noveno bate Damián Moreno En el quinto inning Pinar vence a Camagüey 7 Carreras por 1 Así marcha ese partido Intentando los pinareños Igualar esa subserie Tras el éxito Ayer de los toros Julián Quirremón Está en el cajón de bateo Hoy tiene de 3-2 Doblete Y sencillo En su última comparecencia Ha notado dos veces hoy Una bola Para el hombre Proba número 12 En su chamarreta Encuentra a Moreno En circulación Dos out Intentando intensa Mantener aquí Este marcador Se va el hombre Para segunda Va el tiro ahí De Andri A la intermedia Out En segunda base Cogido robando Y si Giovanni Sánchez A ver Otro brazo También lo hace hoy Andri Pérez Cogido robando Se va Damián Moreno Se quedó Con la carabina Al hombro Julián Quirremón Se va La entrada Cuerda el cero Aquí intensa El segundo Que le propina A la batería De Granma Lo hizo en el tercero Ahora repite la dosis En el quinto capítulo Se fueron cuatro Entradas y media En el estadio Victoria de Jirón Nueve por seis Está este marcador Favorable Para el equipo De Matanzas La tanda en la conclusión De este inning De este inning Número cinco Dependerá de primero Segundo Y tercero Para los murinos Que componen Esta parte De adelante Del line-up Aníbal Medina Adrián Pérez Y Ariel Sánchez Hoy intensa Sin duda El principal hombre Y por eso Que está La pizarra Con Matanzas Delante Nueve por seis Puesto que Intensas Pese a esos problemas Le han dado hoy Dos honrones Sobre todo El honrón De tres carreras De Darían Palma Que También igualó Por segunda fecha Consecutiva Lo he hecho Por Eduardo Blanco Dos honrones En fechas seguidas En el partido De Pinar Nos dice Gustavo Nuestro informático Que también Despacharon honrones Luis González Por Camagüey El cuarto de la campaña Y Yacer Julio González El séptimo De esta contienda Sigue cerrada La lucha La pugna Por el liderato De los Luger En esta serie Ocho Tienen ya William Saavedra Y Alfredo Espaine Y por detrás Marcha En este caso Yacer Julio González Con siete Vuelas cercas En lo que va De contienda La ofensiva sigue Desmedida Y ejemplo de ello Es este partido En sentido general La subserie Entre Granma Y Matanzas Con varios Ambinazos Ayer Un total De cuadrangulares Por encima De la media Hoy también Llegamos a cinco Ambinazos Aníbal Como decía Le seguirán Adrián Pérez Y Ariel Sánchez En la parte conclusiva Del inning Número cinco Nueve a seis Así está el marcador Delante de Matanzas A partir de estos instantes Por supuesto La señal Continuará con ustedes Por veintiséis También Radio Bayamo Y Deportes Tre sesenta Pero en la voz Estilo y narración De Dairon Medina Díaz Con rebelde Gracias Carlitos Vaughn Se mueve el short Próximo a la base Filtió Diracomo Out De torpedero A primera Dominado Aníbal Medina Cadena rebelde En el palacio De los cocodrilos Cierre del quinto Inis Matanzas Derrota Granma Nueve por seis Trabajan como relevistas Noel Vigendenza Y Kelvin Rodríguez Esta tarde En el palacio Cinco honrones El quinto De José Mauri Noroña El primero De Damián Moreno Segundo Para Eduardo Blanco Y Darían Palma Y el tercero De Ariel Sánchez Que llegó a noventa y siete De por vida Adelante Radio Rebelde Bandea Adrián Jesús Pérez La recta Suena buena Se trae cantado Dominado Aníbal Medina Conexión Muy cómoda Para el torpedero Que permanece cargado A la base Próximo A la almohadilla El antecialista En zona Le hace swing Faol Se cayó Se rompiente Cuando llegaba El diamante Segundo strike Dos strikes Sin bolas Para Adrián En el encuentro De tres Uno Con una anotada Lleva en la subserie De siete Cuatro Tres remolques Impulsó carrera Hoy Sigue muy productivo Encontrado a quince En posición anotadora Ha logrado remolcar A ocho Para un cincuenta y tres Por ciento El mejor Del equipo De Murino Dos strikes Y bolas Y lanza Kelvis Totalmente abierta Profundo El camarero De los alazanes Jugando Juliescu y Ramón Uno de los mejores Bateadores Esperando turnos Se encuentra Ariel Profundo En primera Guillermo Avilés A un metro Aproximadamente De la línea Damián Se separa bastante De la raya Ante esa lista En este momento En zona Le tira la recta Faul Por la parte izquierda Dos strike Con una bula Separado Damián Moreno De la base Pegado el envío Ha sido otro juego De feroz Suscríbase El primero Hoy rápidamente Fue el equipo De los alazanes Con dos En el primer inning Ante Cruz Estrenaron la tarde Con dobles Consecutivos Ramón Y Palma Dos y dos Los movimientos Dirección a la sesión Rolling cerca de la raya Por primera Un paso atrás Avilés Recogió un poquito Atropellado Cubre el pitcher Bombea Aote en primera Asistencia A tiempo A Galón Vellegó Como parte de la caballería Elvis Rodríguez De inicialista Lanzador Hay dos Falló Adrián Pérez Ahora de 8-4 En la subserie El turno para Ariel Sánchez Mejoró su promedio 397 18 remolques Pegó su tercer Honrón Le faltan Precisamente Tres Para los cien De por vida Comenzando el cuarto La desapareció Por el rifle La mandó Por encima Del techo Ya viene Trae candado Cubana De aviación Uno de los mejores Zurdos Por su rendimiento En series nacionales Su temporada Número 10 Y luego Tres Gracias. 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 Ahí hit oficialmente al right field para Ariel. Lleva hoy de 3-2 con un boleto. Viene Brent que lo hace para 163 en su segunda temporada que generalmente no es buena para los bateadores. A cualquier nivel lo vemos con regularidad. Brent que debutó por todos los altos fue uno de los buenos bateadores de los cocodrilos de los más destacados la pasada temporada. El Minzona le hace un batazo largo entre el right center. Se mueve el patrullero atrás, atrás, atrás. Si Abeja despierta, Frenx. ¡Esa bola! No regresa. ¡Honronazo! ¡Primero batazo! Lo está recibiendo con toda una. Se está jugando en el Victoria de Girón. Aquí, desde ayer, está tronando en seco. Una exageración. Cuadrangular de José de Jesús, Frenx. El sexto de la tarde. Y se han pegado 13. Patazo a más de 400 pies. Entre el right center, dos más. Remolques 10 y 11. Para los cocodrilos, el juego 11 a 6. Primero para José de Jesús, Frenx. Y el equipo de Matanzas, entre martes y miércoles, ha pasado a ser el tercero con más honrones del campeonato. Y eran sextos. Al comenzar la subserie han llegado a 19. Al comenzar la subserie han llegado a 19. Tremendo. Tampoco puede el líder en juegos salvados. A fuerza de honrones. Y lo que parecía, tranquilo, termina con metrallazo al right field. Y honrón al ángulo entre right center. Vendrá otro lanzador. 11 a 6. Ganan los cocodrilos. Final del quinto inning. Comenta Carlos Manuel Bernal. Efectivamente. Fue todo para Kelvin Rodríguez. No logra sostenerse en el montículo. El líder en puntos por juego salvados. De la actual contienda de béisbol. Y veremos quién es el nuevo serpentinero. Que viene a tirar la serpentina. Por este conjunto de granma. Son ronde José Frenx. Que había sustituido a Roda Rueda. Que mostró muchas molestias. En el corring del capítulo número 2. Y fue entonces la decisión del alto mando. De traer a José de Jesús Frenx. Con el primer cuadrangular. De esta serie nacional. Para este joven jugador. De la provincia de Matanzas. El número 46. Rápidamente lo buscamos por acá. Es el lanzador. De este conjunto de granma. Que viene a lanzar. Veremos cómo le va. Sin dudas. La ofensiva. Siendo protagonista en estos desafíos. Lismay Ferrales. Es el lanzador. Que se hace cargo ahora. De la situación. Ferrales. Tiene una presentación. En esta actual contienda. Béisbolera. No. Le hicieron digamos. Carreras. Fue fíjera también esa presentación. De Ferrales. En esta serie nacional. En esta serie nacional. Así que. Apuesto entonces por la juventud. Por la inexperiencia. De este joven. 11 por 6. Segundo partido consecutivo. Donde. El equipo de Matanzas. Sobrepasa. Las. Diez carreras. En el caso de. Ferrales. Que. En esa presentación. Fue relevista. Apenas sacó. Dos outs. Y. Fue muy corta. Realmente. En una situación específica. La de Ferrales. Así que. Un pitcher. Prácticamente sin números. En la actual serie nacional. Para enfrentar aquí. A José Mauri Noroña. Es el quinto Madero. Hoy despachó cuadrangular. De tres carreras. El número 5. Había detenido su producción ofensiva. En lo que va de serie. Pero hoy. Despachó el quinto. Bambinazo. Si reparte honrones. Si usted desea uno. Acuda al Victoria. Aquí. Ya. En esta jornada. 6. Y ayer. Fueron 7. Noroña en el cajón de bateo. Frente a Ferrales. Continúa para ustedes. Dairon. Medina Díaz. La recta. En zona alta. Gracias a Carlos. Batea. José Mauri Noroña. Conecto. Honrón por el jardín central. Con dos a bordo. En el primer inicio. Quinto. La curva por encima del hombro. En zona buena. De los 18 honrones. De por vida que tiene Noroña. 15. Entre la élite. Y los primeros 19 juegos. De esta serie. Contra el suelo. Es el lanzamiento. Van dos. Dos bolas. Y un strike. Base limpia. Dos outs. Hace rato fueron dominados. Los dos primeros bateadores. Medina. De torpedero a primera. Y Adrián Pérez. De inicialista. A lanzador. Se exigió el rey de Ariel. Y Honrón. Entre rey center de Prens. Ganando matanzas. 11 por 6. Quinto inim. Quinto conclusión. Ha sido un. Griadero de cocodrillo. La producción hoy. En todas las entradas. Han marcado. Viene. Bajito el envío. Cuatro en el primero. Uno en el segundo. Dos en el tercero. Dos en el cuarto. Y repiten. La fórmula. De dos. Aquí en el quinto. Para estar ganando. 11 por 6. Tres y uno. El envío. Fuera de zona. Base por bola. Y seis. La séptima base por bolas. Del picheo de Granma. En cuatro y dos tercios. Con dos pelotazos. Y matanzas. Tiene nueve hits. Entre ellos. Honrones. De Noroña. Eduardo Blanco. Ariel Sánchez. Y el cuarto de la jornada. Para José de Jesuprén. Matanzas. Ha pegado entre martes y miércoles. Siete honrones. Albate y Ariel Duque. Que está promediendo. Trescientos. Veintitrés. Cuatro cuadrangulares. Trece remolques. Hoy Duque de uno cero. Con par de boletos. Se impulsa. Viene la sesión. Rolling fuerte de frente. Y el camarero. Acepta. El tiro a primera. Bombeado. Out. De segunda a primera. Continúa Duque. A veintitrés. De los mil hits. Y a dos. De los cien honrones. En el caso de Ariel. Se aproximó. Ariel Sánchez. Para aquellos que nos preguntan. A tres. También de los cien. Vuela cerca. Se fue el quinto. Marcaron dos. Los cocodrilos. Lo más importante para Matanzas. Honrón con un envase. De Prenx. Cinco completas. En el palacio. Matanzas. Derrota Granma. Once por seis. Tres. En el quinto. Los cubanos. Michael Sánchez. Y Miguel Ángel López. Sobresalieron en el inicio. De la ronda de cuartos. De final de la Superliga. Brasileña. De voleibol. Dos mil veinticuatro. El ruso. Sánchez. Anotó veintisiete puntos. Para su equipo. Y también Minas. En choque. En el que derrotó. Albedadid. Guarulos. Por tres. A uno. Veintisiete. Veintinueve. Veinticinco. Veintitrés. Veinticinco. Veinte. Y treinta y dos. Treinta. En su propia casa. La celebración. Desde este jueves. Del torneo de candidatos. A la corona mundial. De ajedrez. De Toronto. Dos mil veinticuatro. Remarcará una tendencia. Iniciada hace varios años. Con la irrupción. En la élite. De jugadores. Cada vez más jóvenes. El segmento abierto. Acogerá. Ocho trevejistas. Que desborozaron. De distintas formas. Su camino hacia la lid. Sorprendió la inclusión. De algunos. Dada la falta de experiencia. En ese tipo de convocatoria. Y la existencia. De otros. Mejor ranqueados. Sin desconocer. El notable talento. Que venía exhibiendo. Al máximo nivel. Y los cubanos. Jorge Grau. Y Laina Pérez. No accedieron. A cupos olímpicos. En la pistola. De aire. A diez metros. Durante el decimocuarto. Campeonato. De las Américas. De rifle. Y pistola. De Buenos Aires. Dos mil veinticuatro. En la Argentina. Los representantes. De la isla. Tuvieron buenas competencias. Clasificatorias. Pero no pudieron. Acercarse al podio. Tres. En el quinto. El Espíritu. El Espíritu. Que le quema caliente. Sexto inning. Estamos de regreso en el Estadio Victoria de Girón. Se jugará aquí la parte alta del sexto capítulo. Comienzo de un nuevo inning. Se mantiene en un elvis intensa. El diestro de Cienfuegos. Número 90. En la lomita. Dentro de este partido. Otro con mucha producción ofensiva. Y de bambinazos. La pregunta que hacemos. Es que tiene la pelota. Con la que se juega en el Estadio Victoria de Girón. Son cuatro honrones. Tiene el equipo de Matanzas. En este pleito. Dos a la causa de Granma. Suman seis. Más siete. De la jornada de ayer. Son tres en total. En dos jornadas. En dos partidos. Realmente. Fuera de serie. La producción ofensiva. De uno y de otro conjunto. En este coteo particular. Entre las Anes. Y Cocodrilos. Otro que también despachó. Su primer honrón. Es Jorge Soler. En la MLB. A propósito. Del buen paso. Y comienzo. De los cubanos. En el Big Show. En el sistema de las grandes ligas. Del béisbol. En los Estados Unidos. El cubano parece ya ir. Acostumbrándose un poco. A lo que va haciendo. Con los gigantes. De San Francisco. Ya está. En el cajón de bateo. En el primer madero. Del conjunto. De Granma. Se trata. De. Julien. Y Ramón. Quien quedó. Con la carabina al hombro. En su última oportunidad. Le seguirán. Darien Palma. Y Alfredo de Spines. Primero. Segundo. Y tercero. Por Granma. Frente a los envíos. De Noel Vigentenza. Continúa. Dairon. Para ustedes. Gracias Carlos. Ramón. Líder en hit. Del campeonato. Llegó a 34. Viene. Stray cantado. Hoy. De 3-2. Doble al jardín central. En el primero anotó. En el segundo fue dominado. De tercera a primera. Y en el cuarto. Pegó sencillo al. Ray. También anotó. Por fuera el lanzamiento. Dos bolas. Y un strike. Ganando matanzas. Once por su promedio. A 500. Llegando a 10 remolques. Al medio le tiró. Faola atrás. Y lo tiene. En el fondo del conteo. Rápido Noel Vig. Dos strikes y bolas. Hoy ha sido el más destacado. Palma de los alazanes. Cuatro remolques. Los movimientos. Recta. Muy abierta. Señala la principal. No le gustó a Noel Viz. Pero estaba fuera de zona. Primera bola. Dos strikes. Con una bola. Los honrones. Otra vez. Llevando el peso. Los titulares. Los acaparan. En recta. Le tiró a Ol. Por la parte derecha. Y a ellos. Dedicaremos. También. Un espacio. En la segunda parte de la transmisión. Lo merece. Esta producción. La más amplia. En la presente campaña. Al medio. Tirándole al tercero. Lo poncha. El cuarto que propina Noel Viz. Completando ya. Cinco innings de labor. Como relevista. Comenzó. Con dos outs. En el primero recibió la bola. Con bases llenas. Y dominó en roling a segunda. Yulian Milán. Cuatro ponches. Solo dos boletos. Al más de Alfredo de Spine. En 344. Hoy de 3-0. Poncho en el primero. Y fue dominado en roling a tercera. En el segundo y cuarto innings. Lanza. Fuera de zona. Primera bola. En tensa. Cinco entradas de labor ya. Un cambio. Muy pegado. Segunda mala. Cuatro carreras. Todas limpias. Seis hits. Entre ellos dos honrones. Con dos boletos. Y cuatro ponches. Fuera de zona ese lanzamiento. Trabajó ahora con el slider. Por fuera. Tres y nada. Tratando como es lógico ante el colíder en Honrones. Alfredo de Spine. De bordear las esquinas. Tres y nada. La curva le restó muy pegada y bajita. Base por bolas. Se cuidó mucho. Aún con el marcador está 11 por 6. Tercer boleto que concede Noel Luis. Entra Guillermo Avilés. Hoy de 2-1 con una base por bolas. Llegó a 33 hits. A uno de sus compañeros de equipo. Yulieski y Ramón. Avilés en la subserie de 5-3. Tres impulsadas. Ocupa el quinto lugar en remolques. Con 22. Está promediando otra exageración. 440. Se impulsa. Bien. Atención a la sesión. Patazo. Lergo. Próximo a la varilla. Rayfield. Allá se aleja. Abre más. Y la sacó de foul. Respira Noel Luis. Se queda mirándolo y sonríe. Se quita la gorra. Intercambio ahí con Guillermo Avilés. Por centímetros. No pegó Jonrón. Faltó muy poco. Para igualar la cifra de cuadrangulares del primer día. B7. Casi nada. Trece Jonrón. Y algunos. A más de 400 pies. Entre martes y miércoles se impulsa. Viene. Pegado el empillo. Se separó Guillermo Avilés. Y además. Con este averaje que mencionaba. Ocupa el tercer lugar en promedio. De la campaña. La dos para Sumaro. Pegado a la varilla. Se interrumpió bien el árbitro Belipelis. Bien. Sona la sesión. Rolling entre primera y segunda. Bien. Situado el camarero. Le llega. Fildió Medina. El tiro a primera. Bombeadito. Out. De segunda a primera. Cerró. Y dio el cero en el sexto inning. Nolvis. Que se acerca. Su. Compañero también. Avilés. Fueron titulares con los alazanes. Le dice algo. Y Avilés. Le recuerda. Que casi la banda. La segunda sección de gradas. En Chonagüena. Queda para la anécdota. Aquí en el Victoria. Honrón. Pero. Solo para la anécdota. Porque pasó. En territorio foul. Como dicen algunos. De foul. Que no existe. En el baseball. La entrada. Sin anotaciones. Sin hit. Un poncho. Un boleto. No hubo error. Y uno. Quedó en circulación. Llegamos Carlos. Al final del sexto. Los cocodrilos. Continúan ganando. Once por seis. Así es. Sigue bien tensa. En esta presentación. Pese a regalar. En el último capítulo. Su segundo boleto. Tercero. Si contamos. El de Damián Moreno. En el inning. En el inning anterior. Donde cerró. Cogido. Robando. Este jugador. Intentando llegar a la intermedia. Así que tres boletos. Y un total. Ya de cuatro ponches. Con el que lo opinó. En esta entrada. A Darían Palma. Cinco inning. Y un tercio. La actuación. Noel Vigentenza. Aspirando aquí. A su primer éxito. De la campaña. Algo muy importante. Y un hombre que debe. Sin dudas. Aportar a la causa. De Matanzas. Desde ese joven. Está de Picheo. Vemos en la transmisión. A través de la televisión. A el director provincial de deportes. José Luis Andara Martínez. A quien. Le enviamos un saludo. A su familia. Y por supuesto. A todos aquellos que están en sintonía. Con el béisbol. El abrazo. Y el beso bien grande. Para Zenaida. Sigue en sintonía. La líder. De la peña deportiva. De. Este bello y murino. Este telecentro provincial. Aquí en Matanzas. Los camarógrafos de. La televisión. También aunados. En la transmisión. Conjunta. Radio 26. Radio Bayamo. Para las frecuencias. De la radio cubana. Además de Deportes 360. Y la televisión analógica. Por Matanzas. La banda. De los y murinos. Con Luis Ángel Sánchez. Andrés Pérez. Y Eduardo Blanco. Séptimo. Octavo y noveno. Frente a los envíos. Del joven. Limay Ferrales. Continúa el aire. Para ustedes. Primera bula. Para Luis Ángel. Promediando para 246. Hoy de 2-1. Con un pelotazo. De esa lista. Séptimo bateador. De los rojos. Que están ganando. 11 por 6. Lanzamiento con poca velocidad. Muy alto. Saludo al colectivo. De. Las cuevas. Debe llamar. También para. El amigo Víctor. En el municipio de Cárdenas. Reportando sintonía. Dos bolas sin strike. Los movimientos. Bien en zona. La sesión. Fly muy elevado. Al jardín central. Cómodo para el patrullero. Debajo de la pelota. Un fly de 13 plantas. Esperó. Y capturó. Primero del índice. Dominado. Fly muy elevado. Al jardín central. El turno para Andrés Pérez. Hoy de 2-0. No ha pegado Hitz. En la subserie. Base por bolas. Anotó en el tercero. Ha descendido a 192. Un abanico en el infil. Los patrulleros. También profundos. Para Andrés. El way not. Vienen. Renta al medio. Le tiró. Paola atrás. Hoy octavo honrón. De William Saavedra. Que empató con Despaine. El pinareño con la mejor frecuencia de cuadrangulares. En esta serie. Curva tirándole descolgado. Y tiene 2. Los tienen 12 traes y bolas. Saavedra está conectando a un honrón. Cada 4,6 veces al bate. Hoy los leñadores derrotan a los elefantes. 6 por 2. Sexto episodio. Gracias. Al equipo de deportes 360. Sienta por la información. Con Gustavo al frente. Actualizamos. Los cazadores derrotan a los leopardos. A los azucareros de Villaclara. 4 a 1. Séptimo mínimo. Sigue en 12 traes y bolas. Andrés. Se demora un poquito más ahora entre lanzamientos. Leipani Ferrales. Trabaja de frente. Ya se pone de acuerdo con su receptor. Este a Uber Sánchez. Como embajarado. Lanzamiento muy alto. En el caso de Alfredo Spiney. La frecuencia en esta serie es de un honrón. Cada 7,25 veces al bate. Y la de Alex Kemmer. Muy buena también. Rolling Combo entre tercera y short. Aceptó el torpedero en el hueco. El tiro de primer rebote. A primera. Austin primera. Muy buena jugada. Una de las mejores esta tarde. Protagonista Julian Dilan. Parecía poco probable que lograra sacar a Andrés. Independientemente que no es un corredor rápido. Y dio incómodo. El apoyo bastante limitado para tirar. Lo hizo muy bien. Fuerte de primer rebote. Exacto a primera. Resultó cómodo para Guillermo Avilés. Levantar la bola. Ahí en la inicial. O antes de revés. Buscó el apoyo ahí en el último momento. Y lo sacó cómodo. Al bate Eduardo Blanco. Lanza afuera la primera bola. Las bases limpias. Con dos outs. Eduardo Blanco en 271. Ha llegado a 12 impulsadas en la subserie. Lanzamiento totalmente afuera. Y van dos. Ha remolcado seis. En la subserie. Del vijero de los alazanes. Hoy dos remolques. Cuadrangulares. Jornadas consecutivas. Por fuera el envío. Fue la tercera bola para Eduardo Blanco. Cerramos el segundo tercio del juego. Segundo del compromiso. Los cocodrilos. Están ganando 11 por 6. Hoy los vegueros. Derrotan a los toros. 7 a 3 en el octavo. Tremenda serie. Recta. Strike andado. Las mejores sin dudas. Hasta el próximo domingo. Entre Camagüey Pinar. Ciego de Ávila Industriales. Que continuará hoy. 6 y 30 en el Coloso del Cerro. Y este duelo Matanzas. Granma. En el Victoria de Girón. Lanza. Trae cantado. Esperó. Y recibió el segundo. Eduardo Blanco. Contigo de 3 y 2. Hoy Santiago. Le está ganando a Mayabeque. 4 a 2. En el octavo. 3 y 2. Dos outs. Bases limpias. Bien en zona. La sesuén. Batazo. El jardín central. Se mueve el patrullero. Zona de aviso. Atrás. Se aleja. Se va. Se va. Esa bola. No regresa. Segundo honrón de la fecha. Para Eduardo Blanco. A mí a veces fue la bola. Se soltaron los cocodrilos. Y ha pegado los tres entre martes y miércoles. Tronando en seco sobre tierra y humurina. Arrasando a las ames y cocodrilos. Explosivo está el pantano. La subserie con más honrones de este clásico nacional. Está rojo como la candela del escenario para los lanzadores. En las fechas 18 y 19 del campeonato. A Kansas logra ampliar. No hay tranquilidad. Ningún episodio al ritmo de 1, 2 y 3. Entra Medina en promedio para 348. Ahora el juego 12 a 6. Por segunda jornada consecutiva. Entre los dos equipos. Siete honrones. Recta le tira faula atrás. Por supuesto 14 en la subserie. Ocho de matanzas. Y seis de Granma. Y llegan con este los cocodrilos a 20. Cuidado Granma y cuidado Pinar. Bounce. La conexión abre. Sale a foul por la parte de tercera. Aquí si se cumple. En un abrir y cerrar de ojos. Llegaron con 12. Le han pegado. Ocho. Entre el martes. Y lo que va. De dos percios. Este miércoles para llegar rápidamente. Matanzas a 20 honrones. El duelo ha sido con el equipo que más produce. Huelas cerca. Y lo van ganando. Ha sido en la corta distancia. Fortísimo el intercambio. El recto. El jab. Y el gancho entrado. De izquierda y de derecha. Foul por la parte izquierda. ¿Qué dirá de esto Pancho Soriano? El abrazo para él. Y con esta producción. Que nos acerca también. A los grandes resultados históricos en los duelos. Matanzas Granma. Estamos saludando al colectivo de la gran jugada oriental de Radio Bayamo. A Pachi. A Roberto Carlos. Por supuesto. Inolvidable nuestro amigo Joaquín Borrero. La tierra de Derencio Montero. Se impulsa. Viene en zona la sesión. Fly. Se le va a poco. El Chor. Grama exterior. Esperando. Capturando la bola. Derencio Montero. El decano. Con él comenzó Pachi. En el año 1978. Más de 40 campañas. Como narrador comentarista de Radio Bayamo. Su emisora de siempre. Un saludo para ese maravilloso colectivo. Cerró la entrada. Una carrera. Protagonista otra vez. El honrón. Ese invitado que no ha faltado. En el Palacio de los Cocodrilos. Se le escaparon seis entradas al juego. Matanzas continúa ganando ahora 12 a 6. Museo Farmacéutico. Monumento Nacional. Unica botica francesa de finales del siglo XIX. Que existe original y completa en el mundo. Podemos encontrar colecciones exclusivas. De frases de porcelana de medicamentos. Instrumentales. Libros de recetas. Además de la sala de vitrales. Dedicada a Celia Triolet. Abierta al público todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Museo Farmacéutico. Monumento Nacional. Séptimo Inim. Séptimo Inim. Estamos de regreso al Estadio Victoria de Girón de la ciudad de Matanzas. Se jugará la parte alta de este capítulo. Sigue Nuerbis Intense encramado allí en el Montiguo por los Cocodrilos. Que ya doblan en la pizarra a los alazanes 12 carreras por 6. Tremenda la ofensiva de uno y otro equipo. Pero en este caso y en el partido de la jornada. Los honrones de Matanzas se han hecho sentir. Ya van 5. Y en el caso de Eduardo Blanco. El capitán aquí remalcar lo que ha hecho en esta jornada. Y en la subserie de manera general. Este es el partido número 19 de Matanzas. Tiene balance de 9 y 9. Y antes de comenzar esta subserie en 17 partidos. Eduardo Blanco tenía solamente 6 remolques. Y en solamente 2 fechas frente a Granma. Ya lleva 7. O sea es incluso más de lo que había hecho antes de la jornada precedente. Le saca ahora un ruling de hit a la zona de Rayfield. Indiscutible para Guillermo García. Rayando la tarjeta aquí frente a los envíos del diestro Nuerbis Intensa. Para continuar en esta transmisión. Sigue con ustedes. Dairon Medina Díaz. Con mucho gusto. Gracias Carlos. Hit al Rayfield. Estrenando el séptimo inning para Guillermo García. Viene Alex Kemmer. Y base para 311. Permanece con 25 impulsadas. Líder. Hoy de 2-0. Con un boleto a Alex Kemmer. Lanza a Noevis. Muy abierta. También llegan los alazanes a 10 hits. Ganan los rojos. 12 por 6. Chori Segundo jugando para doble play. Los movimientos. Lance Slider totalmente abierta. Y debemos estar al tanto. Él lo comentaba con Osman y también con Pancho. Por esta producción de cuadrangulares entre los dos equipos. Hoy de nuevo 7. Envío de la sesión. Línea de frente al antesalista. Capturó de aire. Misil. A manos de Luis Ángel. El imán. Todo se lo ha llevado. Cerca o no de él. Línea fortísima de Alex Kemmer. De frente al antesalista. Primera de línea. Regresó a la inicial Guillermo García. Viene Fuber Sánchez. Hoy Giovanni. Receptor titular. Cerró de 2-0. Par de ponches. Con una base por bola. Eduardo Blanco. Jugando entre Ray y Center. Más profundo Ariel. En el Ray. Lanza. Tirándole. La resta de velocidad. Se fue un poquito adelantado. Noroña entre el Eficenter. Uber. En 295. Adrián. El Chor. Se carga más a la base. Un poquito más separado. Y adelantado el camarero Medina. El envío. Muy bajito. Uno y una. Profundo Luis Ángel. No adelanta mucho. En primera Guillermo García. Abrió el episodio con Hitler. Rolling al Rayfield. Lanza Slider. Tirándole. Entró. Se lanzamiento al zurdo. Y lo tiene en el fondo. Dos strikes con una bola. Hay un juego muy famoso entre estos equipos. que terminó. 18 a 15. Kiwaní. Envío le hace swing bounce. Por la parte de tercera. Ixona Buena. Sobre la raya. Aceptó el tiro. Lergo a primera. A usted en primera. Fabulosa jugada. Fildeo. Fildeo como para no olvidar hoy. Cumpleaños defensivo. Lergo de Luis Ángel Sánchez. Ha sido. Comón Ravar. Lo ha captado todo. Ahora de nuevo. Como sucedió con la jugada. Batiendo Darían Palma. En el segundo inning. Cruzando la línea del primer momento. El árbitro. Señaló que era. Buena Juan de Dios. León. Se la llevó. Parecía imposible. Por el ángulo. Y la distancia. Pero sacó. Bounce. En el aire. Fildió. Buscó el apoyo rápido. Y el disparo con tremenda potencia. Primera. Sacando ruta 5-3. Avanzó a segunda. Guillermo García. Y ya. Sustituyen a Milán por Raico. Que recibe participación. Viene Raico. Sustituto con el juego. 12 a 6. Su promedio en 333. Milán. Cerró de 3-0. No pudo sacar la bola del cuadro. Dos veces. Ordoling a segunda. Y un ponche. Por fuera la primera bola. Para Raico Santos. Ese juego fue el 15 de enero del 97. Que igualía entre estos equipos. Le tira a Faul. Conexión de línea. Por la parte izquierda. Para Matanzas. La mayor cifra de hit. En series nacional. Enfrentando a Granma. Es de 22. En ese juego que ganaron. 18 a 15. Envió a acción a la sesión. Línea. Piscina. Jardín Central. Pica la bola. Impulsará la séptima. Como volviendo por tercera. Guillermo García. Y está anotando. Impulsa Raico Santos. Cañonazo al Jardín Central. Marca a las Anes de Granma. Dejando su B. Sembrando la pelota en el medio. Tremenda línea. Anotó desde segunda. Guillermo García. Ahora el juego. Damián Moreno. 12 a 7. Alba de Damián Moreno. Ganando Matanzas. 12 por 7. También en 556. Hoy muy bien. De 2-2. Honrón. Su primero. Una impulsada. Dos anotadas. Y una base por bola. Ya sustituyen por otro corredor a Raico Santos. Julio Figueredo. Cañonazo también corrió en las bases por el equipo de Granma. Figueredo en primera. Dos aos. En tensa. Se impulsa. Viene muy bajita. La primera bola. Continúan ganando. Muy buena ventaja para los cocodrilos. 12 por 7. En el séptimo inning. Corredor en primera con dos aos. Slider totalmente abierta. En ese juego. En Jiguaní. El 15 de enero del 97. Se pegaron. Entre los dos equipos. Nueve honrones. Por lo tanto. Estamos aquí en el Victoria. Por segunda jornada consecutiva. A dos. De igualar el récord colectivo. Entre ambos. En series nacionales. Segunda ola. Y queda mucho. Estamos. Solo en el principio del séptimo inning. Pudiera perfectamente igualarse. Al ritmo que. Se imprime. A Chuconcito se mueve el inicialista. Recogió. El mismo pisa. Le alcanzó. A usted en primera. Sin asistencia. Rápido Duque. Tenía la conexión de Damián. Dosis de veneno. La compensó. Y Ariel Duque cerró el inning. La entrada. Con una carrera que fue limpia. Dos hits. No hubo error. Uno quedó en circulación. Culminó el principio del séptimo. Aquí en el Palacio de los Cocodrilos. Matanzas. Por igualar el compromiso. Están ganando. 12 por 7. Así es. Una más. Agrega el equipo de Grama. Después del equipo de Guillermo García. Anotó en definitiva. Remolcado por el cañonazo. Al center. De Raico Santos. Muy bien. Se ha visto. A Luis Ángel Sánchez. Vemos a través de la televisión. La repetición. De esa jugada fenomenal. Ahí en tercera. En zona FAO. La pelota. Estuvo. Válida todo el tiempo. Pero se internó. Cerca de la línea. Ahí de Cal. Y la sostuvo. El tiro. También las palmas para Duque. Estirándose en la inicial. Y concretando ese out. De tercera a primera. Otra de las buenas jugadas. Que ha hecho hoy. Luis Ángel Sánchez. En el segundo capítulo. Fue víctima Darían Palma. De otra excelente jugada. De altos pilates. De este jugador. Antesalista. Luis Ángel Sánchez. Figueredo se queda en el shortstop. Sustituyó. En el corring. A Raico Santos. Y es en definitiva. Quien cubre. Esta posición. Del campo. Hablando de Jornrones. Aprovechando esta jornada. De mucha producción ofensiva. Destacar que. En el caso. De los cazadores. Bueno ya vemos. El resultado final. Vencieron 11 por una. A Vía Clara. Siguen. Los vía clareños. De capa caída. En el caso de. José Adolís García. Llegó a 100 Jornrones. En la MLB. Otro cubano que llega. A esa cifra. Ya suman 18 los antillanos que han llegado a esos Jornrones. Dentro de la gran carpa. O MLB. El sistema de bifuelo organizado en los Estados Unidos. Adrián Pérez. Ariel Sánchez. Y en el caso. De José Prens. Jornroneros varios. En esta tanda. De Matanzas. Que enfrenta al joven Limay Ferrales. Que se mantiene en la lomita. Por el equipo de Granma. 12 a 7. Vence Matanzas. Adelante Dayron. Gracias Carlos. Batea Adrián. Tiene un strike sin bolas. En bien zona. Le hace swing. Fly the foul. La pelota por la zona izquierda. Se mueve el antesalista. Próximo a los colchones. Da un salto. Le llega. Captura de aire. Formidable. El fildeo. Ahora. Del antesalista de los alazanes. Damián Moreno. Muy motivado por su rendimiento. Ofensivo. Salió. Realmente. A galope. A buscarla. Y con la caballería. Apoyándolo. Se llevó la bola. Contra los colchones. Vamos. Fly a manos del antesalista. Albati Ariel. Y lanza. Abierta la primera bola. Ariel en 406. En esta jornada. De 3-2. Incluido su tercer cuadrangular. Con una base por bola. Fuera de zona. El lanzamiento. Una impulsada. Y dos anotadas. Esperando turno. Prenz. Dos bolas sin strike. Un out. Bases limpias. Final del séptimo inning. Recta al medio. Le tiró. Faola atrás. Ganan los cocodrilos. 12 por 7. El récord de más carreras anotadas. Para un equipo en los enfrentamientos. Entre Granma y Matanzas. Corresponde a los alazanes. Con 19. Lanzamiento muy alto. Granma le anotó 19 a Matanzas. En la serie 50. Año 2011. En Bahía. Un juego que ganaron. En el Mártires de Barbados. 19 a 9. Ayer estuvieron a punto de igualar. Esa marca. En la victoria. 18 a 10. Lanza. Fuera de zona. Base por bolas. Para Ariel. De 3-2. Con par de boletos hoy. Octava base por bolas. Y dos pelotazos. Además de 10 hits. El picheo de Granma. En 6. Y un tercio. Y entre los hits. No olvidar. Con Rones. Dos de Eduardo Blanco. Y uno para Noroña. Ariel. Y el hombre en turno. Prens. Él la sacó con uno en base. Entre Raizender. Batazo a más de 400 pies. Por el ángulo. Creando una tormenta de nuevo en el quinto inning. Cuando parecía tranquilo. Prens en 180 recibió la primera ola. Se acercan al avance. Chor y Camarero. Profundo el inicialista. Viene Slider. Pasa el bate. Se llevó la señal de par y los discos de freno. Prens. No pudo contener. Esperando turno. Noroña. Y ha conectado sus honrones. En esta serie. Aquí en el palacio. Viene. Contra el suelo. La sacó con duro. Vamos a bordo por el jardín central. En el primer inning. Tos y Amaury. Noroña. Que sigue con una frecuencia espectacular. Entre la élite. Y los primeros 20 juegos del campeonato. Y lanzamiento. Muy bajito. Se dio bien. Prens. Conteo de 3 y 1. Ahora el récord de más anotadas en un partido por ambos equipos en los duelos históricos Matanzas-Granma es de 33. Estamos lejos. Aún. Recta. Strike ha dado 3 y 2. Ayer. Sí. Nos aproximamos bastante, Carlos. Se anotaron 28. A punto de ganar Pinar. Derrota Camagüey. 8 a 3. El equipo de los vegueros. Ya en el noveno inning. Tremenda serie. Pinar. Camagüey. Dos de los mejores equipos. Comenzando la temporada. 3 y 2 para Prens. Los movimientos. Bien exuena la sesuín línea. Bien colocada por encima de segunda la bola. Llegando a su destino el jardín central. Bien para Prens. Que lleva de 3-2. Honrón y Sencillo. Honxeno inatrapable de los cocodrilos. Hasta segunda Ariel. Dos a burdo con un out. Y viene Noroña. En 318. 15 remolques. Despierta Prens a la ofensiva. Dairon. Una buena noticia para Ferrer y el colectivo técnico. Puesto que Arroa Arruena no estaba del todo bien. Estaba lesionado. Muchas molestias. Y puede ser Prens totalmente el recambio. Para esa posición de designado. Ante la lesión de Arroa Arruena. Le abrió con curva. Trae cantado primero para Noroña. Y hoy ha remolgado 3. Tienen la fecha de 2-1. Un pelotazo. Una base por bolas. Con dos anotadas. Viene. Le hace swing a la recta. ¡Faul! La pelota vino atrás. Lo tienen. Dos strikes y bolas. El 15 de enero del 97 en el estadio Ramón Gómez de Jiguaní en la serie 36. En ese juego que hacía referencia que le ganó Matanza Zagrama 18 por 15. Está el récord de más anotaciones. 33 entre ambos. Recta. Muy pegada a la primera bola. Dos strikes con una bola. Ahora el récord de más hits entre estos equipos en los enfrentamientos históricos es de 42. Y la marca para un equipo en los duelos Gran Mamatanzas es de 23 y corresponde a los alazanes. Se impulsa. Viren zona la sesión. Matanzo. Largo. Rayfil. Próximo a la varilla. Atrás se aleja. ¡Esa bola! Al pasillo y no regresa. Gigante la producción en tierra y humorina. Y estamos a un cuadrangular del récord de más honrones en un partido en los enfrentamientos históricos. Gran Mamatanzas puede ser hoy. Pudiera romperse. Si han pegado esta tarde 8. Josia Mauri Noroña la sacó otra vez con 2 a bordo. Ha remolcado 6. Ha llegado precisamente a 6 cuadrangulares. Uno de los que debe disputar el primer lugar. Como sucedió en la élite en este departamento. 3 más. 12 parecían bastante. Dice Matanzas que no. Han llegado a 15. El juego 15 a 7. Y por todas partes. Ahora como si fuera el más temible de los bateadores zurdos. Noroña la sacó por el Rayfil. Curva va viendo Duque. Se fue adelantado. Primer strike. El primero a esta distancia entre la élite y la serie nacional que le vemos a Noroña por la parte del Rayfil. Conecta sus honrones casi exclusivamente por el left y algunos por el central. Fly un rodeo perdido del antesalista en territorio bueno. Picó la bola. No corrió Duque. El tiro a primera un poquito separado. Y alcanza a Vilez. Toca la almohadilla. Saca el out. Siempre se debe correr. Un rodeo. Estuvo perdido. Y al final cayó la pelota. Salguó Damián Moreno a buscarla en territorio foul. Cayó en la grama pero le alcanzó recogiendo y tirando a primera. Don Corrido y Ariel. Paz y el banco. Las avistas a punto de ganar hoy en la serie nacional 4 a 3. Ese juego en el final. Tendremos los detalles a pronto finalice en nuestra transmisión. Oficialmente Ruta 5-3. Albate Luis Ángel. Radio Rebelde en el Victoria de Girón. Aquí tronando en seco. Qué manera de pegarse jorrones. Ahora están ganando los cocodrilos. Marcador de 15 por 7. La sacó de Fly por el rifle con dos a bordo. José Amaury Noroña. Que llegó a 6. En este encuentro se han pegado 8 jorrones. Dos de Eduardo Blanco. Que ahora tiene 3. Dos de Noroña. Que llegó a 6. El primero de Prens. El primero de Damián Moreno. El segundo de Darían Palma. Y el tercero de Ariel Sánchez. Por lo tanto, entre los dos equipos, entre martes y miércoles, 15 jorrones. 9 de ellos para la selección yumurina. Que ha llegado a 21. Verdaderamente una exageración. Trabajan como relevistas Lismay Ferrales. Y por matanzas, Noel Vigentenza. Culminó el episodio. Siete completas. Los cocodrilos. Están ganando 15 por 7. Adelante, Radio Rebelde. Carlos. Efectivamente. Final de este inning de la suerte. Tres carreras más. Se fue el capítulo con Luis Ángel Sánchez. Sacado de out. De segunda a primera. Un rol incómodo para ahí el defensor de la segunda almohadilla. En este partido, Yulieski Ramón. Y concretó el out en este capítulo. Se fueron siete innings completos en el Estadio Victoria de Girón. Gana Matanzas. 15 por 7. Seguimos en el Parque Estadio Victoria de Girón. De la ciudad de Matanzas. Con este partido, 15 a 7. Diferencia de ocho carreras en el marcador. Se mantiene Nuerbis. Intensa puesta por él para, en este choque, tratar de conseguir la victoria frente al equipo de Grama. Un festín de batazos. La práctica de bateo más oportuna. No puede estar varios cambios a la defensa por el equipo de Matanzas. Ya se los daremos en nuestra transmisión. Intensa aquí en la parte alta del octavo capítulo. Para enfrentar a la tanda de los alazanes. Que componen primero, segundo y tercero. Yulieski Ramón. El que acaba de cerrar a la defensa. La última entrada. Darían Palma y Alfredo Despain. Los tres en turno por el conjunto de los alazanes. Varios cambios. Ya vemos a Luis Ángel Sánchez en primera base. También Camejo. Entró Parreira. Y hay varias sustituciones en este conjunto de Matanzas. Entensa en la lomita frente a Grama. Dairon sigue con ustedes. Parte alta del octavo capítulo. Gana Matanzas. Quizá siete. Efectivamente, Carlos. En breve, con Ionit y Cárdenas. Precisaremos y daremos a conocer los detalles de los movimientos a la defensa. Se mantiene Nuerbis en la lomita. Los movimientos. El envío muy abierto. Y van dos. Gana la selección Yumurina con marcador de 15 por 7. En zona le tiró. No la encontró. Fue el segundo strike 2 y 2. La cuenta para Juliesky y Ramón. Permanece con 34 hits. Encabezando este departamento. Envío al medio. Tirándole al tercero. Lo ponchan. Lo domina Noelbis por la vía de los strikes. Quinto ponche que propina. El relevista de los cocodrilos. Una posición muy cómoda para llevarse su primera victoria de la temporada. Al lugar de Darían Palma. Está en 481 Palma. Lanza muy abierta. Hoy de 4-2, doble honrón. Y cuatro impulsadas con dos anotadas. En la curva trae cantado uno y una. Sí, Dairon. Allí los cambios. Joinel Camejo entra por Ariel Sánchez y cubre el right field de este partido. Línea suena gorda del jardín central. Picando la bola. Sigue la fiesta del bateo. La recogió el patrullero. No pasa de primera. Darían Palma. Su tercero de la tarde. En el caso de Ariel Duque, es sustituido por Eduardo Parreira. Y hay un cambio. Luis Ángel Sánchez, que estaba en tercera, pasa a cubrir la inicial. Y en el caso de Parreira, el número 22 ahora está en la esquina caliente. Son los cambios de matanzas a la defensa para las postrimerías de este duelo. Muy amable. Gracias, Carlitos. También a Leoni y Cárdenas. Viene el alazán mayor, Alfredo Espainé. Lanzamiento primera bula. De 344. Espainé hoy de 3-0 un ponche y una base por bula. Se mantiene con ocho honrones. Cargado a segundo el camarero. Está jugando próximo a la base. Más separado el short. Fuera de zona y van dos. Ganando matanzas. 15 por 7. Jornada de ocho cuadrangulares. En zona la sesuit. Línea no pudo. El antesalista. La pelota próxima a la raya. La corta y año último. El patrullero. El tiro rápido. Viene a tercera. De aire. No puede pasar de segunda. Palma. Tremenda línea. Marca Alfredo de Espainé. Granman. Aladró la tierra. Fue recorriendo el espacio. Sonríe Noel Viget Densa. Una línea como acostumbra. Y alando para su mano. De Espainé. El alba de Guillermo Avilés. Avilés tiene solo un hit en tres turnos. Con una base por Buda. Promediendo para 434. Permanece con 22 impulsadas. Y 33 hits. En este momento. Ocupa el segundo lugar. De ese departamento. Sacó el pie al derecho. Regresó el corredor. Un out. En desarrollo. El principio del octavo inning. Trabaja desde la primera entrada. Noel Viget Densa. Entró con dos outs. Ya habían marcado dos. Los alazanes. Y las bases llenas. Curva. Trae que ha entrado de genita de afuera. A propósito de la presencia de Espainé. En su campaña número 16. Hoy nos comprometíamos con la afición en Veguita. De brindar algunas estadísticas que nos solicitaron. Curva muy bajita. Gracias a David Zamora. Director de esta transmisión. Que es de Veguita. El abrazo a toda la afición en cada municipio de Granma. Y Matanzas. Envención a la sesión. En conexión. Bombeada. Territorio corto del jardín izquierdo. Gran esfuerzo del patrullero. No puede. Piscó la bola. Le hace un extraño. No pudo recibirla. Y va a estar último. Va a limpiar. El corredor. Falma. Anotó. Espainé. Fácilmente. Dobló por tercera. Viene para la goma. Para llegar a tercera. Guillermo Avilés. Arribando el tiro. Ahora manos del chorro. Se internó en lo corto del izquierdo. Llegó de pie a tercera. Ahí triple oficialmente. Asumió el riesgo. No le alcanzaba para filtear de aire entre el Eficenter a Noroña. Sobre la marcha trató de hacerlo. Resultó imposible. Picó la bola. Y no consiguió sobre la marcha detenerla. Le pasó a su izquierda. No logró protegerla. Y fue hasta lo último. Oficialmente triple. Para Avilés. Empata de nuevo en el departamento de Lojit. Con Ramón. Llegando a 34. Viene Guillermo. Guillermo García. En zona. Línea. Bien colocada. Right center. Está picando la bola. Viene anotando a Avilés. Jugaba cargado al right field. Blanco. Cortó el tiro a segunda. Lo pasa de primera. Guillermo García. Y continúa la fiesta. El juego ahora. Con marcador. De 15 a 10. Sale Yonder. Y sale Yonder. Gran esfuerzo. De nuevo y gentensa. Pero aquí. Hasta el último momento. Porque si algo han demostrado los dos equipos. Es que batean de manera exagerada. Carlos en el comentario. Exacto. Un relevo largo. Prolongado de nueve y gentensa. Sin duda. Las palmas para este lanzador. Que se echó en sus hombros. Ahí lo saluda todo el equipo. Yonder el primero en darle la mano. Junto al cuadro de este conjunto de matanza. Sale Intensa. Y las palmas de los aficionados. En el estadio Victoria de Girón. Son para el número 90. El diestro de Cienfuegos. En este partido. Sale todo el banco ahí. A saludar a este hombre. Que sin duda. La hidalguía. Y el coraje. Son sus premisas. La disciplina por supuesto. Para Intensa como clave. De su juego de béisbol. En el caso de el nuevo relevista. Será Heikel Parra. El número 98. Quien lance otro derecho. Para tratar aquí. De conseguir la victoria. En el caso de Parra. Que viene a lanzar. Ese relevista propicio para estos momentos. 4.26. Su promedio de efectividad. Será la novena aparición de este relevista. Una victoria sin revés. Un punto por juego salvado. Además de 11 punches. Y 4 boletos. La actuación de Parra. Sin duda junto a Intensa. Y Armando Buenas como cerrador. Son las principales cartas de triunfo. Desde el bullpen de Matanzas. Para optar por victorias. En los partidos. Donde necesiten de un mayor esfuerzo. Del relevo. Lo cierto es que le conectaron. Un total de 4 indiscutibles. De manera consecutiva. Incluido el triple barrebases. De Guillermo Aviles. Vendrá ahora Alex Kemmer. Encuentra a un hombre en primera base. Guillermo García. Hay solamente un out. La diferencia ahora se cierra. Es de 5. Gana Matanzas. 15 por 10. En el victoria. Veremos cuál es la situación. De Heikel Parra. El nuevo relevista. Tirándole. Fue con todo ahí Alex Kemmer. No encontró la pelota. Y la mascota de receptor. Continúa en la narración. En las postrimerías de este desafío. Dairon con ustedes. Listo Parra. La recta muy abierta. Otra vez. Se van acercando los alazanes. Ha sido tendencia. Mucho movimiento en el marcador. Recta. Strike atado. Buena velocidad. Contrando la zona exterior. Se monta en el conteo Heikel. Lo tira en 12 strikes con una bola. En primera corte Guillermo García. Un out. Principio del octavo inning. En los movimientos. Viene. Le hace swing. Foul. La pelota vino atrás. Una fecha en la cual. Granma de nuevo. Llega a 15 hits. Acaban de concretarlo. Con el de Guillermo García. Y ayer 20. 12 strikes. Una bola. En los movimientos. Viene slider. Descolgado. Tirándole al tercero. Y puncha al esquema. Se llevó por la vía de 12 strikes. Y al líder empujador del campeonato. No ha sido. La de hoy una buena tarde. De 4-0. Con una base por bola. Segundo bajo del inning. Y el turno le corresponde a Uber Sánchez. Permanece en primera Guillermo García. Uber en 289. De 1-0 fue dominado. Rolling a tercera. Recta. Le hace swing. Foul. Por la zona izquierda. Ganando Matanzas. Ahora 15 a 10. Granma con dos anotaciones en el primero. Una en el segundo. Tres en el cuarto. Una en el séptimo. Y va a tres. Aquí en el octavo. Lanza abierta. Uno y una. Destacar los cuatro remolques. De Darían Palma. Las tres impulsadas de Avilés. También. Con una impulsada. Guillermo García. Raico. Y Damián. Fuera de zona. Ese lanzamiento. Van dos. Un strike con dos bolas. Profundos. Los jugadores del cuadro. Los movimientos. Mira el medio. La sesión. Línea. Próxima segunda. La pudo del camarero. Jugaba entre primera y segunda. La bola. Se interna entre Raic Center. La corta de Eduardo Blanco. El corredor. Se impulsa. Sigue para tercero. Está arribando fácilmente. Guillermo García. Nos pasa de primera. Uber Sánchez. Continúa la marcha de la caballería. Atacando en el octavo inning. Comenzaron. Brotando. Y ahora a galope. Siguen acumulando corredores. En circulación. Viene Figueredo. De lado Parra. Los movimientos. Lanza muy abierta. 16 hits. Granma. Y 12 matanzas. Recta. Strike andado. Ayer fueron 28. Bueno, hoy. Similar. Por el momento. 25 entre los dos. Recta. Tirándole. Plazamiento pegado y alto. Atrás con ese envío. Tratando de cerrar la entrada Parra. De colocar a su equipo a tres outs de la victoria. Y los movimientos. Javier. Recta. Foto. Digital. Lo poncha. Se enfrentó a tres. Par de ponches. Cerró el episodio con tres para los alazanes. Llegamos a la conclusión del octavo. Matanzas continúa ganando. Ahora con marcador de 15 por 10. Carlos. Reportes de sintonía en la gran jugada oriental. Y Alejandro Reyes Alegre, el hijo de Leticia Alegre de Salgado, pues está reportando la sintonía. Están ahí tratando de que Granma, pues pueda ganar este partido. En la bodega, la isla, Leticia, Leo y Lionel también están reportando la sintonía. Desean el triunfo de los alazanes. La gran jugada, desde Matanzas. Un trabajo muy largo, seis innings y dos tercios. Le hicieron ocho carreras, sobre todo aquí en este capítulo, con tres, debido a los cuatro incogibles de manera consecutiva, sumó doce los hits que toleró en esta presentación. Cinco ponches y tres bases por bolas. La actuación del diestro de Cienfuegos, Nuerbis, Intensa. Continúa el calentamiento en el bullpen por el equipo de Matanzas para intentar cerrar en ese noveno. No dudamos que se mantenga Aikel Parra aspirando a cerrar ese capítulo y a concretar la victoria para el conjunto de Matanzas. Esta sería la décima en lo que va de serie nacional frente a este conjunto de los alazanes de Grama. En una subserie muy disputada, pero sobre todo ha predominado la ofensiva. Hoy, veinticinco carreras entre uno y otro conjunto. Ayer, fueron un total de veintiocho. Estamos hablando de más de cincuenta carreras en dos desafíos. Cincuenta y tres, para ser exactos, un promedio de poco más de veinticinco carreras por cada desafío. Continúa estratosférico lo del bateo en esta subserie particular entre Grama y Matanzas. La tanda por los humorinos de Andrés Pérez, Eduardo Blanco y Aníbal Medina cuando llega la señal de Radio Rebelde. Saca línea ahí por las manos del antesalista, out, directo a las manos del tercer avance de este conjunto, Damián Moreno. Así abre el cierre del octavo capítulo, cerrando a Andrés Pérez, en este caso el receptor. En este partido, quince por diez, así está el marcador cuando viene a empuñar Eduardo Blanco. Con un festín de batazos en este partido entre Grama y Matanzas. Hasta este minuto se han conectado un total ya de ocho honrones. Uno más que en el partido de ayer, que sumaron siete. Quince cuadrangulares en dos partidos entre Grama y Matanzas. Al resta solamente una oportunidad al conjunto que diría Ángel Ortega para intentar aquí darle la vuelta al marcador. Quince por diez, delante Matanzas, final del octavo capítulo. Adelante Radio Rebelde. Patea Eduardo Blanco. Bajito el envío. Un out, como escucharon, línea de manos del antesalista, dominado Andrés. Dos bolas sin extraer la cuenta para Eduardo Blanco. Que tiene en la jornada par de honrones, con tres impulsadas. Lanza, tres cantados, ha pegado en la subserie. Tres vuelas cercas. Y en estos dos partidos, siete impulsadas. Un abanico en el infiel profundo. Los jardineros de los alazanes. Se demora bastante para realizar el próximo lanzamiento. Lismay Ferrales. Ganando Matanzas. Quince por diez, conclusión del octavo. Lanzamiento muy bajo. Hoy los cocodrilos han pegado seis honrones. Se impulsa. Lanza la curva muy baja, base por bolas. Noveno boleto del picheo de Granma, este miércoles. Además de dos pelotazos y doce hits. Alfredo Espainé y William Saavedra encabezando los honroneros. Ocho al esquema el siguiente. La misma cifra de hacer Julio González con seis. José Amaury y Noroña. ¡Arriba la curva! Saavedra con la mejor frecuencia. Llegó a ocho en treinta y siete veces al mate. Un honrón cada cuatro coma seis. Excepcional. La frecuencia de Spainé al comenzar la jornada, siete coma tres. Fuera de zona, primera mala. En el caso de Álex Kemmer. Inició con siete honrones, cincuenta y nueve veces al mate. Una frecuencia de un cuadrangular cada ocho coma cuatro veces al mate. Conexión de línea, capudo el chorro a su derecha. Se levantó el bounce, el terreno muy duro. La pelota y lo último del izquierdo. Se le escapa el patrullero y va hasta lo último. Anotará Eduardo Blanco. Está haciendo score. La número dieciséis, el batidor corredor Aníbal Medina. Llegando cómodamente a tercera base. Hay hits y error en fildeo del patrullero izquierdo Guillermo García. Por el hit, llegó a segunda Eduardo Blanco. Anota por error en fildeo. Segundo en la jornada de Granma. Ayer no cometieron errores. Anota por este error en fildeo. Eduardo Blanco y llega a tercera. Aníbal Medina. El turno para Adrián Pérez. Llegaron a dieciséis los cocodrilos. Dominando el juego ahora. Dieciséis por diez. Adrián en trescientos treinta y tres. Envío la sesión. Conexión fuerte. Cargada al hueco. Se mueve el short con el guante de revés. La detuvo. Recupera. No hay posibilidad en primera. Está anotando a Aníbal Medina. Hay hits. La número diecisiete. Diecisiete por diez. Pagando matanzas. Con una moneda muy similar. Porque ayer, como ustedes conocen, el juego terminó con marcador de dieciocho a diez. Superamos ya las cinco de la tarde. Más de tres horas de juego al bate Camejo que entró a la defensa por Ariel. Kip para Adrián que sigue muy bien. Impulsa carrera su segunda. De la tarde y ha remolcado cuatro en el compromiso. Fuera de zona el envío. Ganando matanzas. Diecisiete por diez. Buscan los cocodrilos de nuevo. Jugar por encima de quinientos. Se acercan a su décima victoria. Recta, pegada y alta. Matanzas hoy comenzó en el séptimo lugar junto a los cazadores de Artemisa con nueve y nueve. Los alazanes en el cuarto puesto. Igualados con industriales. Once y siete. Los movimientos. Curva, trae candado. Dos más en el inning. Combinado el boleto con dos hits y un error. Contra el suelo detuvo el receptor. Para el marcador de diecisiete por diez. En el caso de Alfredo Espagne nos preguntaba como se sabe en su temporada número dieciséis bateada por vida trescientos cuarenta y cuatro. Y tiene doscientos setenta y uno en este momento. La cifra de Honrones. Dice la principal que sí. Que pasó el bate. Le dice que no, Camejo. Pero se lo cantó. Tres y dos. Ha llegado Espagne en esta serie a novecientas carreras impulsadas de por vida. Y tiene, a propósito de la gran producción de Honrones y que compartíamos hace unos minutos los primeros encuadrangulares de la serie. Recta en tres y dos. Pegada y alta. Base por bola. Décimo boleto de Granma. Sigue como carga el machete Matanzas generando oportunidades y parece que llegarán más carreras en el final del octavo inning con el juego diecisiete a diez. Vendrá Brengs con un out y dos a bordo. Hoy tiene Honron y Sencillo con dos remolques. Despainé con una de las mejores frecuencias de por vida en series nacionales. Sumando el desempeño de esta campaña. Recta le tira a Faol la pelota bien atrás. Doscientos setenta y uno los Honrones. En tres mil seiscientos sesenta y cuatro veces al bate. Para una frecuencia de uno cada trece coma cinco que es la tercera de por vida en los clásicos cubanos. Radio Rebelde aquí en el Victoria de Girón. Matanzas ganando el juego diecisiete por diez final de los cabo innings. Y quieren más. Un out dos en base empuñando Brengs. Trabaja por Matanzas como relevista Jaikel Parra en este rol de Hipani Ferrales por el conjunto de los Salazanes. En esta jornada no olviden ocho Honrones entre los dos equipos seis de los Cocodilos y se han pegado quince en la subserie. Adelante la cadena rebelde. Doce strikes y bolas. Los movimientos lanzan recta pegada y alta. Por supuesto Romelio el gran Romelio Martínez con la mejor frecuencia de por vida en series nacionales. Doce coma ocho pegó trescientos setenta honrones en cuatro mil setecientas cincuenta y dos veces al bate. Recta foto digital lo ponchó. Por encima del hombro la rápida suena interior. Bonche para Prens cayó el segundo lado del inning. Permanece en segunda Adrián en primera como corredor Gamejo al bate José Mauri Noroña. Un bateador algo interesante tiene una frecuencia con la producción que ha tenido entre la élite y esta serie. Noroña ahora promediendo trescientos veintiocho seis cuadrangulares tiene también una de las mejores frecuencias aunque está en el mejor momento de su carrera. Recta le hace swing Fly atrás no se percató el receptor un rodeo la bola está picando tenía tiempo suficiente para colocarse debajo de ella a dos metros aproximadamente a su derecha la perdió Rebelde junto a nosotros para el final perdió la posibilidad de cerrar el inning hay error segundo de la entrada ha cometido los tres errores que tienen esta subserie granmente el cuarto y este octavo inning dos outs amigos de la cadena Rebelde continúan bateando los cocodrilos que ganan 17 a 10 cierre del octavo empuñando Noroña lanzamiento muy bajito lo siguió muy bien conteo de un strike con una bola dos corredores en circulación hoy los gallos ganaron ante los indios el juego terminó 5 a 4 aquí en Matanzas lo más llamativo la gran producción de carreras sin hit en una fecha donde como conoce la afición Rebelde también lograron imponerse los leñadores los movimientos recta en zona alta 17 anotaciones para Matanzas y 10 para Granma los alazanes están perdiendo han pegado 16 hits y en tierra y un murino han cometido tres errores Matanzas ya suma 14 hits lanzamiento pegado y alto 3 y 1 para Noroña entre ellos 6 cuadrangulares y el picheo de Granma esta tarde con 10 boletos y 2 pelotazos una exageración verdaderamente fecha de 8 vuelas cerca y junto a nosotros la cadena Rebelde curva recantado 3 y 2 actualizamos hoy 2 cuadrangulares de José Mauri Noroña llegó a 6 2 también de Eduardo Blanco y tiene 3 todos entre martes y miércoles el primero de Damián Moreno el segundo de Darían Palma el tercero de Ariel Sánchez que llegó a 97 y el primero de esta temporada de José de Jesús Trens 8 honrones salen los hombres 3 y 2 la curva abierta y baja hay base por bolas y suman 11 del picheo Granmense la casa repleta de cocodrilos en el pantano y vendrá Eduardo Parreira que sustituyó a Buque y se quedó jugando como antesalista así ha sido en esta jornada verdaderamente una exageración entre los dos equipos en este momento están a un cuadrangular de igualar el récord de más honrones para un juego entre Matanzas y Granma en series nacionales recta tirándole a una alta que fue el 15 de enero de 1997 donde se pegaron 9 juego que ganaron los yumurinos 18 a 15 se impulsa ya viene virándole y van todos gigantesca la producción en el palacio de los cocodrilos en dos jornadas entre ambos equipos 15 15 honrones 9 de los cocodrilos 6 de los alazanes ya viene se queda alta y Matanzas ha pasado al grupo de los tres con más cuadrangulares rápidamente ha llegado a 20 Granma líder por colectivos en honrones 32 se impulsa recta afuera 2 y 2 juego que va ganando Noel Vigentenza hoy los vegueros 8 por 3 derrotaron a los toros Saavedra y a Ser Julio arrasando llevándose las cercas en el San Luis y fuera también de vuelta abajo 12 trae dos bolas el Goynop se impulsa bien en zona la sesuit línea bien colocada entre primera y segunda la bola cayendo en el rifle el de tercera a los tocamejos dobla por tercera viene para la goma el tiro viene a manos el Chor y está anotando también las carreras 18 y 19 para los cocodrilos coronando en seco aquí en Matanzas desde este martes y no para 19 a 10 el juego final del octavo se suma a la fiesta a la práctica Eduardo Parreira y de línea el rifle impulsando a Adrián desde tercera desde segunda camejo a la intermedia Noroña viene Luis Ángel de 4-1 se mantiene en la lomita para este final Ismael Ferrales recta la sesión se mueve el pitcher a su izquierda acepta terminará la angustia bombeo entró Avilés pisó la alboadilla cerró el inien llegamos al noveno a la última oportunidad de los alazanes los cocodrilos a 3-0 de alcanzar su décima victoria están ganando 19 a 10 evitemos las enfermedades de transmisión digestivas todos estamos en riesgo cuidémonos mantenga los depósitos de basura tapados y preferiblemente fuera de la cocina elimine la basura diariamente los depósitos de desechos de la comunidad o el barrio deben conservarse bien tapados en buen estado y en lugares apropiados no contribuya con los microvertereros evitemos las enfermedades de transmisión digestivas todos estamos en riesgo cuidémonos un minuto cantito sabor de mol judge una esquina caliente hasta hoy regresamos al estadio victoria de Girón de la ciudad de Matanzas para concluir, posiblemente o no, todavía hay que esperar que los dos conjuntos, los dos equipos se desarrollen en esta parte alta del noveno capítulo, se mantiene Jaiquel Parra lanzó en el final del último episodio, tras la salida de Noé Vicentenza del Montículo, dependerán aquí el conjunto de Granma, de la tanda de noveno, primero y segundo que la componen Damián Moreno que tiene hoy un honrón, Juliette Ramón y Darían Palma que también la votó de cuadrangular en esta fecha, último chance para los gramenses, en una jornada que ya supera en cuanto a carreras, lo hecho en la fecha precedente, con 29 anotaciones y un total de 31 incogibles Jaiquel Parra en la lomita frente a Damián Moreno, el primer hombre en tanda, en este presumible final del partido entre las Anes y Cocodrilos aquí ya está con ustedes Dairon en la transmisión gracias Carlos, última oportunidad recta en zona alta con nosotros hasta el último out, hasta el último lanzamiento la cadena rebelde y vamos a compartir un dato importante acaba de conseguir el mayor número de carreras Matanzas ante Granma de por vida en series nacionales en un juego récord para los duelos históricos Matanzas Granma de 19 el mayor número era de 18 en ese juego que hacíamos referencia que ganaron 18 a 15 el 15 de enero de 1997 donde pegaron además 22 hits que sigue siendo ante Granma para Matanzas la mayor cifra en un juego hablando de hits conexión a la izquierda del camarero no puede la bola llegando a su destino el Rayfield Moreno llegando su tercero de la tarde el número 17 de Granma ganando Matanzas 19 a 10 gobernó viene Julieski y Ramón precisamente el número 1 en imparables con 34 está promediando para 420 Parra se impulsa lanza en recta le hace swing faul le dio al bateador quedó a la derecha de Andris en esta jornada 8 honrones a uno del récord de más cuadrangulares por ambos equipos en un juego en los enfrentamientos Matanzas Granma que de 9 recta le hace swing faul la pelota vino atrás helado Parra short y segunda jugando para doble play glanza recta fosco digital lo ponchan a dos a dos de la victoria se llevó a Ramón por la vía de los strikes tercero que propina al bate palma el récord de más carreras anotadas en un partido entre estos equipos en series nacionales es de 33 hoy 29 faul la pelota vino atrás ayer estuvieron cerca también de ese récord de 28 el récord de más hits entre los dos equipos en estos enfrentamientos es de 42 y la marca para un equipo en los duelos Granma Matanzas de más imparables para una selección es de 23 ayer estuvieron cerca pero se quedaron con 20 los alazanes hoy han logrado acercarse de nuevo con 17 Matanzas tiene 15 lo que sí constituye el récord de estos duelos históricos es la mayor cifra de anotadas para Matanzas ante Granma superando las 18 rolling a la izquierda delante esa lista filbió buena jugada en segunda entra el camarero hay uno a primera el otro final double play terminan las acciones esta tarde en duelo de batazos se llevan la victoria los rojos alcanzan su décimo éxito empatan el compromiso se mantienen en zona de clasificación cerrando la jornada con 10 y 9 por 11 y 8 los alazanes también en el grupo de los primeros equipos del campeonato con una despiadada ofensiva Matanzas logra llevarse la victoria 19 por 10 ayer la recibieron muy similar 18 a 10 hoy devuelven el golpe 19 por 10 en un compromiso donde Carlos se han pegado entre los dos equipos en dos choques 15 jonrones 9 de Matanzas 6 de Granma y hoy fueron 8 los vuelacercas 6 de ellos por los cocodrilos con este resumen amplio por Bayamo 26 Deportes 360 y especialmente para la cadena rebelde queda con ustedes Carlos Manuel Bernal efectivamente mucha ofensiva en este partido los números finales con la victoria de Matanzas 19 por 10 Granma 10 carreras 17 incogibles y 3 errores a la defensa Matanzas 19 anotaciones con 15 hits sin pifias al campo la victoria para Noel Vicentenza tiene ahora balance de una victoria sin revés mientras el juego lo perdió el abridor Junier Castillo que ahora tiene balance de 3 y 2 en este partido festín de cuadrangulares 2 de José Mauri Noroña que llegó a 6 y se coloca en el quinto puesto entre los máximos en lugar de esta serie nacional 2 también a la cuenta de Eduardo Blanco su primero y segundo de la jornada en este caso ayer también había despachado cuadrangular llegó a 3 dentro de los honroneros de esta serie nacional el primero en la serie para José Prince al igual que Damián Moreno Ariel Sánchez en un kilométrico batazo conectó el tercero de la contienda y el segundo a la cuenta de Darían Palma honrones por doquier en el estadio Victoria de Girón fueron los números finales para la cadena Radio Rebelde adelante la transmisión de nuestra cadena nacional